Un Nuevo Día en el Bayou Vamo Alla A ver,a nueva incursión al Bayou Gratas del Pantano,un personaje reseteadisimo no hace nada Ya te vale A ver... Si tu estas resetado y yo soy un manco que iba a hacer algo,andar y me ayuda no, Yo lo que voy a hacer Y yo lo que voy a hacer Es cambiarme este Mowsing Porque, tío, yo no entiendo O sea, tengo que hacer Una recopilación el otro día de los momentos con el Mowsing Y los momentos con el level Para que se vea que apuntando al mismo sitio Tío, con el level doy y con el Mowsing no pego Ni sellos Es que nos timaron, tío En la que se me iban los balazos para todos lados Que la grabamos, además Exacto Tengo ráfaga, tengo ráfaga ¿Y por qué voy con esta pistolita? Ah, porque estaba en modo rata ahorradora Vale, vale Pues seguiré en modo Estaba jugando hasta con machetes He usado hasta machetes No te digo más Yo, bueno, estoy ahora Acabo de bajar de 6.000 Por comprar el level y eso Pero por lo menos tengo algo de choja Que el otro día estaba ya en la pobreza extrema Está por debajo de mil Pues sale, listo Bombita Fueguito Antiveneno Venga, una de regeneración No sé Vamos allá Ratas del pantano Ratas del pantano A ver si hoy hay buena posesión del espíritu del bayou Hoy es el día Donde lo vamos a petar Fast forward Cuando me reviente con una granada a mí mismo La pete Ay, no Siempre es una posibilidad muy real conmigo Últimamente tiramos las granadas Como el orto Bueno, sí Aparte de las estafitas típicas Del juego Te dice que entra por aquí Y luego de repente No Están también Las de Uy, que la estoy cargando Que la voy a tirar Y de repente se mueve alguien Se pasa por en medio A un compañero Y ¿Qué hago con la granada ahora? Y tú que aguantas las mechas Como 10 segundos Cuando duran 4 O las tiras en el último evento No sirven para nada Y eso me lo enseñaste tú Así que a callar Te has creado un monstruo Hostia, es que antes las tirabas En el primer Segundo Pues eso Pues eso Madre mía Esperando a otros jugadores Puerto Riker Y Cerrería Pues creo que Puerto Riker está más Sí Voy a mirar los gráficos Que siempre me pasa la misma Sí Sí, sí, sí Que siempre se te suben Los FPS Al entrar Sí, otra vez se me había cambiado Cabrito Apañado Ya está Puerto Riker, ¿no? Sí Lo que más cerca queda Sí, pero Puerto Cuervos Nada, vamos por ahí La putada Que seguramente nos encontraremos Gente que venga de allí Del pantano Del hedor eterna Mapita soleado No está nada ¿Qué? ¿Qué es Dios? Ah, joder Ya me has hecho ensuciar la armadura, tío ¿No sabe que teníamos gente? No creo que tarde en aparecer Siempre hay chusmas Echando No me fío nada de este pantano Todavía un acuerdo de la pareja aquella Que te metió un snipazo al pasar por aquí La última vez Desde Por allá Y que al final Después de tirotearme un rato con ellos Se piraron con las mismas, ¿eh? ¿Te acuerdas? Una vez me lo hicieron A pistola, tío Desde allí Desde donde tú has marcado Pistolazo a la cabeza Sin más Vente tú a por la de allá A ver si... Uy, aquí hay un objeto Maldita sea No se me ha dado a la que no tiene objeto Eh, mierda, se me ha quitado la pista al coger tú Ha sido más rápido ¿Dónde está el objeto? Aquí en la caseta ¿Dónde estoy yo? Pues Granjalis Es lo que más cerquita nos queda Ahora hay que ir para Aquí lo tienes Ese zombie que le dan Good, bless you Ballestazo La ballestita pequeña Pues tiene lo suyo Lo bueno que le podéis meter Un montón de munición distinta Que jamás usate Cuidado con la pesca que hay aquí Cuidado con los cuervos al final ¡Oh! Otro objeto ¡Uepa, Dios mío! ¡Qué no sé! Yo quiero el objeto Pues cuidado Pongo aquí Vale, voy a... Bueno, bueno Me he puesto ahí con sartén Esta es otra sartén Sí Estoy viendo una mierda de ruido Bueno Hay que sal... Bueno, hay patos ahí delante también Pero... Sí, pero se puede pasar Yo creo Más vale Porque no nos queda otra Se están cabreando mucho Ya, porque venía este loco Los cuervos I know, I know Granja Alice Oye, ¿se ha oído seguir algún tiro? Ahí está ¿De qué? Toda la partida, digo Sí, tío Llevan un rato tiroteándose ¿No los has oído? No mucho Ahora están empezando Sí, ya los huevos Llevan un buen rato Perros Perros O sea, salvo eso Perrazos Y cuervos ahí Nuestro bicho es el asesino, tío Es el más toca pelotas Hay un fuegos por ahí adelante ¿Que nos vamos a Granja Alice? Sí Pero la pista está detrás de la casa Vale, vale Te parecía que te estabas desviando mucho Tío Tío, intenta evitar saltos innecesarios Hay cuervos ahí Que luego nos oyen por todas partes Se me muera, ¿no? Hay cuervos Ya, ya, ya Vamos por dentro de la casa Vamos por dentro de la casa Para no hacer ruido Acto seguido Empieza a pisotear cristales No sea que jica, señor Pues al cruce Pues cruce Stillwater Sí A ese punto Y No, te, a ver Nunca estás contento ¿No decías que era un coñazo el asesino? Pues ya no lo tienes que matar Cuidado que tenemos un caballo por aquí A la derecha Sí, lleno fuegos Pues si vienes por aquí no hay fuegos Colecto Nuevo día en el bayón Uh, objeto No puedo coger a no ser que tire algo al agua Pero voy a tirar algo al agua Echar una cegadurita Cuidado, eh, que he plantado con sardina ahí Vale Dale, dale, dale Vamos a ver tantos zombies aquí Joder, he tirado una cegadora y me han dado otra cegadora, tío Me pasó el otro día Esta basura El algoritmo no tiene fallos Ahora, al final, cambiando, cambiando Conseguí que me cambiaran dos de cegadoras por dos de frag Pero claro, fueron unos cuantos carros y saqueos de por medio Como tres cajas de objetos, ¿no? Si o si quedaran más Hay un carro para adelante si quieres Eh, nada, vamos a por estos Vale Aquí están purgando ahí alegremente La putada es que sacar los de Steelwater es jodido, tío Y tiene muchas entradas Vale, no parece haber nadie en la torreta esta que tengo al lado Ya, por si acaso, mientras estamos puzando el campo, ¿sabes? Nos pegan un... Esto tiene bastantes zombies sin tocar Concertinos... Dos concertinos, tío Y nada más súper juntos Ah, pues lo traía eso, tío Estábamos viendo la película de la momia Y cuando está al principio Brendan Fraser con todos los franchutes ahí en el este De repente digo, coño, si ese rifle me suena Esos son levels Y efectivamente, tú, eran levels Level Yo no sabía que eran franceses Mierda Toda China sabe que estamos aquí Por si acaso Está sonando justo debajo de la casa esta, de la izquierda Sí, sí, sí Y lo van a tener ya Están aquí Están aquí, ¿eh? Uf, tírame, yo estoy en otra He metido una de ruido Se han movido hacia esta de acá Por los rayos Igual hasta asoman, ¿eh? Entiendo a la derecha No hay No hay B Sea EXPLOSO Desde la ruido Lojor hoch Tep participate Tres No, no, no. No ha estado por aquí, que me he disparado con ella. No tengo a una, pero... ¿Qué dirás, Furia Calva? ¿Tienes envidia de que no tienes este juegazo y eres un manco que solo juegas a RPGs? No se traiciona el rolcito en este canal. Esto está relleno, tío. ¡Guau, qué tiraco! Tú eres desagradable de por sí, tío. Buscas desagradable en el diccionario y sales tú. Joder, qué puntería tiene. ¡Me vienen! He dado dos tiros, se desangra. ¡Llegan los refuerzos! ¡Llegan los refuerzos! Más a distancia, oscuras, no sé decirte. ¡Me desexionas, Furia Calva! ¿Vienen? ¿Seguro? Estoy yendo del correr. Veo los rayos por allá. Ah, pues entonces igual se están yendo. Sí, tiene pinta. Vamos. No, no se han ido, pero están de este lado. Sí, se han ido, se han ido. Pago en diez. Pero están aquí detrás, ¿eh? ¿Por qué ha sido yo? He dado a una. Otro tiro. Se ha comido dos. Están por fuera corriendo. Sí, sí, sí. Joder, me he quedado atascado. Están en la caseta ahí abajo. Detrás, ya por el agua. Le he dado una. Espera, no ha muerto. No veo a Monroe. Se operan los dos hasta ahí, ¿eh? Ahí están. ¡Oh! ¡Es un zombie! ¡Fuck! Estoy en la mierda, ¿eh? Joder, ni les veo, pero ellos me ven, tío. Controla los rayos, que no se alejen. Se hizo fácil. Están en el escape, colega. Se te han tirado hasta el escape. Joder, pues no les he visto moverse entre los árboles. Pon el puto mapa. Me cago en Dios. No puedo, tío. Mientras estás curándote y todo el cubrique. Sí, claro. Te escondes. Me han pegado una bala que casi me dan y no sé ni dónde están. En el escape están. Ahí está el... Nada, eso es ya nada. Joder. Chicos, pues, dad en cuenta que... ¡Eh, eh! ¡Que sigan, que sigan! Me está disparando alguien con un silenciador. Ya, ya. Por la izquierda. Por la izquierda es otro tipo, creo. Y por detrás de eso han tirado también algo, ¿eh? Está detrás... Sí, sí, sí. De mí. Es una pava, ¿eh? Es que no les veo. O está aquí delante o está ahí delante. Por ahí delante se mueve algo. ¡Ahí! Las dos, sí. Era la colega del Monroe, ¿eh? Se ha pirado Monroe y esa, ¿no? Vamos, vamos. ¿En serio? Sí. La ha dejado tirado. Lleva el poder. No hay nadie. ¡Oh! ¡Joder! La pistaduna. ¡Qué lógica! ¡Qué lógica! ¡Qué lógica! ¡Qué lógica! Me llevo el rifle. La ha dejado completamente tirada el monstruo. ¡Qué raro! No, igual no. Igual es que se ha salido de la zona de escape. Va a intentar pillarnos. ¡Eh! No creo. Se ha mirado el otro y esta no ha quedado ahí. Pues un premio que nos llevamos. No está mal. By the face. Por roer la cara. No está nada mal. De gratis. A ver, creo que Andariel está a punto de venir a echarnos la mano. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah, vaqueros! ¡Oh, yeah, vaqueros! ¡Domingo de Mayur! ¡Bien fil con silenciador, dice! ¡Sí! ¡Me interesa! Vale, sí, está encendiendo a PC, así que esperamos, Andariel. Ok. Estoy equipando de mientras. Cosicas. Y me quedan siete puntos de mejora. ¡Oh! Intendencia. Me interesa. ¡Muy bien, por menos mal que le has dado mucho! Es Slonk Kassaurus, entiendo. ¡Bam! Genial nombre, mejor persona. Vamos. Y esta... A ver... Unos nudillos. Por si acaso. Vale, ejecución sigilosa cuatro. Voy a coger ejecución sigilosa porque no es la primera vez ya que nos estamos viendo en una que hay que matar algo sin hacer ruido. Y no tengo. Llevo ahora silenciado, ¿eh? Tú y las putas balas de la Calwell Pax. O sea, a mí me flipa yo. Las matemáticas de este juego no las entiendo. O sea, me ha salido el Monroe. Le he dado dos tiros con una Calwell Pax. Que indica que el daño son 110. Con balas desangrantes. Y el tío no se ha muerto cuando un cazador tiene 150 de vida. O sea, dos balazos a esa instancia son 220. ¿Cómo sigues de pie? Fuimos timados. O sea, o este juego utiliza algún tipo de estadística de escudo o no sé. O algo que... No sé. Que a medio metro ya le quite potencia a la bala. O no entiendo, tío. Es que no me cabe en la cabeza, ¿eh? Es que no me cabe en la cabeza, ¿eh? Es que no me cabe en la cabeza, ¿eh? No sé, de verdad. De verdad. Y lo que sí... Lo que sí me he dado cuenta es que tienes mucho más control usando agitador con una pistola normal. Que con la puñetera Calwell de cadena. Con la pistola normal, tío. Le tiras seis tiros y le das dos. Con la Calwell de cadena... Hay veces que le tiras un cargador entero y lo sabes porque lo has hecho y no le das ni una. La que sí que se te va es la de cadena de impacto. O sea, la de cadena, no. La Calwell de impacto alargada. ¿What? Yo te estoy diciendo la de cadena. La cadena se va como si no hubiera mañana. Pues no sé qué decirte, tío. O sea, de cerca... Con agitador no está mal. No está mal. No está mal. ¡Vamos, Mayú! Vamos a esperarle, ya te digo, un segundito a Andariel. Sí. Voy bien equipado. Silenciada escopeta. Cada vez me gustaban la Romero con hacha. La Romero con hacha no sé, pero la que se recarga sola, madre mía. Esa es la Alamo. Alamo. Sí, esa. Romero Alamo. El auténtico Billy Bayou. Cazador Barbas con un gorro del séptimo caballería con un arpón. Billy Bayou, ¿quién demonios eres tú? Tío, en serio, el arco se les peta a todos los cazadores. Qué bañada. Está aquí para coger un grado 3 con un arco y tiene el este en horizontal apuntando para arriba. Un genio. Suele pasar, tío, el arco... Pero suele pasar con los personajes de los demás. En tu propia cámara no. Entonces ese personaje está en mi propia cámara. En tu propia cámara también. O sea, yo... Ah, pues yo el otro día cuando... Me sale apuntando a Cuenca. Pues yo el otro día cuando te vi, estábamos en la misma partida. A mí se veía que tenías el arco para la mierda, pero en tu stream lo tenías, correcto. ¡Hola, Daniel! No te creas, eh. Saludos. Llega el skill al equipo. ¡Yujú! Perdón, eh, que me acabo de fulminar a un tío torrata. Sí, bueno, suerte. También has dejado que venga un zombie por detrás y te pegue con un farolillo y te prenda fuego, pero... Pero qué suerte, no suerte. No, sí, claro, en medio del tiroteo porque no veías un orto, tío. No, tío, entre los putos árboles lo único que estaba yendo es balas que me están pegando al lado. No, 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 no. Hemos podido ver claro lo que siempre dice Andariel, que no usas los poderes, los rayos. Ya empezamos, ya empezamos. Ni los poderes, ni el mapa, ni nada. ¡Me cago en Dios! Te mereces esta mirada. Me enfado, eh. Que no me pongas a Michael Scott. Es la mirada de la decepción. ¡Desección! ¡Siente la decepción! Está cargando el juego, eh. Perfecto, le esperamos. Vamos al ataque. Si me deja pasar de la pantalla de... Aprovecho mientras tanto, vengo en un segundo. Ni acertencias ni leches, déjame entrar. Estupendo. Vale. Le digo al Bardi... Bueno, nos estábamos tiroteando... Es verdad, Sorguiña siempre llega a jugar cuando he puesto a Michael Scott en la cámara. Me encanta. Nos estábamos tiroteando persiguiendo a unas notas que se escaparan con el premio. Y me dejan súper tocado. Me escondo y le digo a este... Controla que no se escapen. Estaban al otro lado del río, ¿vale? Y el escape lo tenían a 50 metros. Le digo, controla que no se escapen. Me curo dos veces. Vuelvo a poner el mapa. Ya están en el escape. Y el cabrón de él dice... No les he visto moverse por las ramas. Hijo puta, pon el poder o el mapa. Pero si es que la última vez pasó lo mismo. Si la última vez, estando en el fuerte... Creo que era el fuerte Bolden. Que de repente era de noche. Y porque se me ocurrió la hora y antes de mirar con los poderes. Y os dije, chicos, ya están en la izquierda del todo. Y todavía conseguimos pillar, pero... Que no, que no, que no. Sois un poco torcuatillos. Vale. Hay que ponerlo. Nos da buena suerte. Bueno, espera. Tengo que poner algo. No. Está todo colocado. O sea. Perdónen ustedes. Perdónen ustedes. Lleváis personajes tochillos, ¿eh, nenes? Jodo. Ay, yo tenía que haber reseteado a Quen. Muy bien. ¡Suscríbete en este juego! ¡Eh! Ahí está el pulpito. Ya está el pulpito. Soy el más mugres de este puto equipo. Lleváis todos armas de puta madre, güey. Y aquí, con esta mierda. Es que este fue el último que me sobrevivió a las partidas la última vez. Ya se morirá hoy, el primer día, pero bueno. Seguro. Bueno, vamos a hacer la técnica pinza. Andariel y yo por los flancos y tú da vueltas en círculos, Vardy. Ok. Atrae las balas. Atrae las balas. Atrae las balas. Gracias a toda esa gente que está expectando esta partida. Vais a ser testigos de lo malos que somos. Es que el Vardy me recuerda un poco a Rav cuando le dicen, bueno, ¿y tú de qué estás haciendo? Yo hago de barranco. Y se tira, ¿sabes? Al suelo. Es lo mismo. El Vardy lo hace de barranco, de árbol y de todo. Está ahí en medio, quieto, sin hacer nada. Venga. ¡Pruéba, plátano! Se abre la... ¡Corre, plátano! ¡Pulling a Vardy! ¡Qué bueno, por favor! ¡No tengo arma! Nos sorprenderá como el otro día, haciendo una masacre a cuchillo ahí en contra los... Sí, yo todavía tengo que ver una de esas, ¿eh? En directo. Se los pulió, tío. Le poseyó el espíritu del vallo. Vale. ¿Nos quedamos en el lado derecho o en el lado izquierdo? Que me parece un poquito más pequeño, la verdad. Yo iría primero a coger esa pista y luego ya nos bajamos a la izquierda, si no está aquí. ¿O qué? Como veáis. ¿Tú qué harías? ¡Papapapá! ¡Uy, jeringazos! Ese teammate que nada más empezar ya se está chutando jeringazos. ¿No os pasa? Y te empieza a contar... Ah, bueno, vale, no te deja pincharte lo hasta ahora empezamos. Ah, bueno, lo tiran en la mano y te tiene que esperarse. Ahora ya va a decir, digo, te empieza a contar el tiempo de estar aquí esperando. Todo se queda parado. Ah, no, te lo tienes que pinchar ahora. ¡Bum! ¿Qué pasa si mezclo sustancia verde y sustancia amarilla, eh? Pues que explotas. ¡Estoy a tope, jefe de equipo! Que es usted un yonki y se despierta en un hospital psiquiátrico hablando de vaqueros y de zombis del pantano, ¿sabes? ¡Habiendo la verja! ¡Mira qué fuerza tengo! ¡Caballo! 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 ¡Corre rin, hombre! ¡Muy bien! ¡Caballo sindeado! ¡Sí, llevo yo! Ya, ya, ya. ¡Muy bien, hermano! La tengo. Vale Coge la pista Haz tu magia He puesto una concertina Todo camuflada En un En un poco de hierba A ver ¿Se ha quitado? O O bajar a Hemlock Tú tienes pinta Que te has escapado de una prisión A prisión O Hemlock O te pego un tiro O mira O nada O nada No les disparéis Que he puesto una trampa Por ahí Que te salieron a comer ¿Dónde has puesto la trampa? En mitad del camino En unos hierbajos Que he visto Vale No lo veo muy rentable Ah, ahí Creo que han espantado Pero no han venido No les oigo Ya Demasiado silencio Igual es que tiene alguna pista Que se está sonando ya No, que coño Podría ser Podría ser ¿Tú qué sabes? Yo sé mucho, tío No, tú no ves las pistas Que tienen ellos Ellos pueden tener una que a ti No te está sonando Este zombi es un poco retardo ¿Eh? Lo que está aquí Soy Prison Mike ¿Qué está pasando? No sé, estamos locos ¿Qué? ¿Mutos muertos? O sea, hemos oído a los ¿Verdad? ¿Verdad? Unos por Hemlock, ¿no? Tío No Se me va a mezclar el sonido Este zombi Se te habrá mezclado Bueno, pues... ¿Nos vamos pa' qué? ¿Pa' dónde? Hemlock o Prison Hombre, Prison está más cerca, la verdad Sí Pero eso ya es del otro bicho, ¿eh? Claro, que son los dos Que no, que es de este Ah, no, sí Que no, que no Pues tío Es del otro bicho Venga, venga, venga A la prisión Teníamos que en full silenciador Y yo no sabía Que sabía que hacerlo ¿Cómo va? ¿No ha sido avisada? ¿Va a todo el mundo con silenciador? No, solo él Ah, pensaba que el Bardill también, tío No Si le he preguntado al principio, a ver Al mando del silenciador A alguien que sepa usarlo Ah, por mí, ¿dónde estaba? En la porcina de Hunter Vamos a por esos Hombre, ya estamos aquí Coge esta pista Y luego ya vemos A ver dónde vamos La verdad, me distraigo fácilmente Ya, ya, ya Cambias como una veleta Niño Niño con déficit de atención Toma, que malos dos Toma, que malos dos Toma Tenemos unos peches aquí al lado Ojo Ya, ahora va Aquí hay Joder, como que se gira la cabeza Experiencia Para todos Sí, experiencia de cazador Andariel, coge experiencia de cazador No la dejes para los otros Como estoy tan malo Gira la cabeza Pues me la cojo Vale, podemos ir a cerradero Che, vámonos A la cerradero Lo veo Vais a pasar Que es un porcino, ¿eh? Ya le empezó Vamos a por la vista Un poquito más fresca Pues aquí Con mis colegis Por el vallón No se me hace amigo Sí, ya, señor Uy, perros, tío Otra vez Sí, sí, ahí hay Ahí hay muchos ¿A qué cara Si la llevas dentro del saco Las patatas, ese? Acaban de pegar un tiro Y no lo he oído Porque estabas hablando, mamón ¿Dónde ha tenido un tiro? Ha sonado por allá Lo que pasa es que La voz de este tío Es como un trueno Pues ahí no debería haber nadie, ¿eh? No, no Estoy seguro Sé que ha sonado un tiraco Vaya Pues arsenal Uy, ahora que lo pienso Igual sí que diríamos Si ha habido a la granja Uy, perrezos ¿Por qué? Porque el que estamos yendo No tiene spawn O sea, no tiene salida Mejor, nos arrinconamos Eh, patos Patos Violencia Mi perro Y pasa, huesos ¡Mierda, perros! ¡Toma! ¿Cómo gastarte todo el cargador Y perder una barra de vida Y pegarle un tiro en el pie a tu colega? Sí, sí Acabo de ver cómo me bajaba una barra Y de golpe Yo, ¿qué pasa? En mi libro ¿Cómo hacer el maula en el bayou? Lo explico en cinco sencillos pasos Titi, ti, ti, ti Titi, ti, ti Titi, ti, ti Tío, haz el sonido Te disparo La explosión es en el profundo, chicos Ay, sí, tío Y a la izquierda también ¡Joder! Necesito munición Pues allí no va a ver, ¿eh? Que es el Zopi O sea, ya puedes ir revisando Pero por aquí Ladrillera tiene que haber dado Y lo que necesito es curación Give me money Give me ammo Grandrillera y arsenal Venga, podemos Podemos Y... ¡Joder! ¡Joder! Hay 7% Dame tu curación Botiquín si alguien necesita Sí, Andaril necesita Sí, sí Ay, se me ha ralentizado de repente Hay mucho acorazado, ¿eh? Estoy viendo Ah, y eso es con certinas Tortuga, muerde, muerde Tortuga Sí, sí ¡Flushy! Pues nos va a seguir hasta mordo Mira, han cogido todo lo de ahí O sea, que va... Uh, caja de munición normal Va a poner aquí una concertina Pues está Aquí hay munición especial No, normal, necesitaba Ah, que está cogido el todo, que idiota Pensaba que estaba... Pues sí que... Eh, eh, eh Pues eh, malgastad Eh, malgastad Una concertina En mi libro Cómo hacer el maula en el bayou Mira que dice que una de las... Estas la han cogido entera, tío Una Ya, pues no te he oído Pensaba que se la hayan cogido una Eh, sí hay mucha munición especial Por algún extraño motivo Eh, un caballo aquí Y cuervos a la izquierda F*** me le Me cargo al caballo Porque, hombre, si tienes el creador Mala el 92 No, este solo cío lo veo, tío No, 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 no veo desde aquí Sí, pero... Quédate, hombre mío ¡Ruseemos! Cogiendo que son mañana Sepan que no pueden darse con tonterías con vosotros. Tú, tú, que vais de listos y lo acabamos, ya veréis. Soy muy listo, chico. ¿No tenemos dinamita para este pollo? Una sticky, ¿quieres una sticky? Bueno, no, ya paso de él, pero... Venga, nenes, que ya estoy aquí. Yo me tengo que ir para el otro lado, ¿eh? ¡A la mierda vuestra puerta! Uno en la ventana de este lado, cuidado al entrar, Anderiel. Ya me he comido yo el tiro, tranqui. No, no hace falta que te pongas en medio, ¿eh? No, no ha sido a propósito 100% pero bueno, me lo he comido. Quiero decir que ya puedes entrar. ¡Dinamitan! Tienen rojo dentro, tío. Hay uno aquí, con escopeta. Echa para atrás, echa para atrás. ¡Que viene, que viene! ¡Mierda! Cuidado. Que se movilizan los demás, ¿eh? ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Gunial! ¡Está paga! Yo me he cargado a un Krampus. ¿Qué está pasando? No sé dónde está el tío de la escopeta de mi disparo, ¿eh? ¿Qué esquinera? Por aquí, pero no sé. ¿O está adentro? ¿Abajo? ¡Qué esquinera! ¡Qué esquinera, coño! ¡Que no lo sé! ¡Que no lo llegué a ver! Le estoy diciendo que me disparó a través de esto. A oscuras. Tiene abierto lo de la munición. Igual está aquí dentro, ¿eh? ¿No? ¡Joder! ¡No! ¡Ahora me han dado dentro! ¡Guau! No, voy a estar aquí al lado, ¿no? Aquí habéis tirado humo y no veo nada. Lo andaba con certina ahí, por si acaso. Vamos a ver qué pasa Esto se han visto, ¿eh? Ya hay peña, ¿eh? Cuidado Joder, qué tirazgo Ya no me quedan botiquines y solo tengo una garra de vida Espera, que bajo, que bajo Quieto Han tirado una mengala arriba, ¿eh? En la esquina Vale Ya está Gracias ¿Por qué las de humo arachan rojo, tío? Son las... No son de humo, son mengalas, ¿no? Sí, pero son las chinas Las del... Fonghui Puta madre Ah, ¿sí? Sí Hay cosas que coger por aquí en alguna parte Te puedo abrir esto si quieres, ¿eh? Ah, no hay mierda esto de aquí, ¿eh? Este vagón Va, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver... Qué ostión me he dado... por ciento botiquines aquí no había, ¿no? ¿Dónde la munición? No sé. No, estamos en el Zopilandia, tío. No, donde la munición está. Sí, sí. No, debería haber. Sí hay, sí hay. Cuántos de este hecho gastar antes botiquines pa' nada. Ay, ¿por qué dos dios me puedo colar por aquí, tío? Es una buena pregunta. Toma, toma, cholazo. No tengo nada pa' tirarle, pero está ahí, entre las dos puertas. Le tiran humo. No, me lo tiran a mí a la puerta. Está ahí cadáver, ¿eh? Buena, buenísima. ¡Hijo de verdad! A través de la pared, ¿eh? Están viendo. Sí. ¿Ya has levantado? Sí, sí. No has levantado. No has vuelto a espalda a cogerlo. Lo as dejao. Es que me hace una mierda que me pongo que han tirado, tío. Cuidado con la venga a la izquierda, eh. Esa, ranita, no la dejes. Que se esté acercando alguien, mi amor. Diablo, no lo he matao, creo. Cuidado que te salen, eh. Tío, me cago en tu puta calavera. ¿Tienes nigromante y no lo has usado? No sé por qué no le estabas levantando. ¿Cómo la voy a levantar si la han matado a través de la pared? No puedo acercarme y que me maten también ahí. Y tú con nigromante haciendo el monger. Tira, tira. Lo que te quieras, majo. Ha saltado, ¿no? ¡A la vez! Y el otro con nigromante se iba para el otro lado en vez de curarme. Te odio, tío. Nunca te acuerdas de que tienes las habilidades que más falta nos hacen. No, nunca me acuerdo, no. Jodio. Jodio, eres lo más useless en el equipo, eh. Ay, que me muero. Necesito agua, me deshidrato. Esa es la pared la opción. No creo que tú! ¡Vamos allá! No te vuelvas a poner nigromante, tío. Te lo juro. Es mi primerito día. Por favor, 갑ita... Cuatro muertos. ¿Qué hemos desbloqueado? He matado dos veces a este, no, a este si, un 1-1-22, un 1-1-0-4 y un 1-1-36, bueno, a ver un segundo, que me tengo que poner las cosas, esperarme un segundo, este me ha salido con todo en plan de tipo arco y tal, pues no, no voy a llevar arco, no flipéis, no flipéis, no, yo no soy buena con el arco, yo odio el arco con todas mis ganas, a mi me gusta más la ballesta, pero el otro día estuve practicando un poquillo con el arco y estaba guay, tío, me gusta. Yo, es que la, a ver, si ya me cuesta con las armas de precisión y todo esto aquí, pues imagínate con un, sabes, con un arco. Hora de encender la luz. Y, que épico lo de las, lo de las chismas estas que habéis dicho de, no me sale el nombre, tío. Las de humo. Las de humo, tío. Las de, ah, las de, sí, las vengalitas, las normales son blancas y las de los chinos son rojas. ¿Eso dices? Sí, sí, que no sabía. Es que, por eso al principio se había dicho, oye, ¿por qué se ve rojo por dentro de dónde están ellos? Porque yo les metí tres. Por eso, por eso. Yo llevaba y metí tres. Sí, sí. Ha flipado, digo, pero qué pedazo de fiesta tienen ahí montada. El año del mono. El fin de tu personaje, por cierto, es casi como el camisa roja que llevo. Welcome, toda esa peñita rica que nos está viendo. No olviden darle follow a este estupendo canal de mancos del Hand. El señor estará con vosotros. Acabo de darme cuenta una cosa. Madre mía. ¿Qué le pasa a las traducciones de este juego, tío? ¿Qué le pasa? Nadie se ha dado cuenta de que mi personaje está tan traducido. Es un black coat, que es abrigo negro. Vale, pues el de Bardiel ya no es camisa roja, se llama red shirt. Sí, que de vez en cuando joden las traducciones. Pero así de ronda. Y a veces cambian, porque ha habido momentos en los que ha habido una traducción al castellano, pues más o menos, yo qué sé, pues por ejemplo la, no sé, la ladrillera no, pero hay sitios que han traducido el, no sé, el molino de roca llorona. Antes no era molino de roca llorona, era un molino de sweeping stone, ¿sabes? Que por lo menos quedaba un poco más esto, pero es que ahora es molino de roca llorona, es guay. Ya tenemos un sweeping stone en casa. El sweeping stone de casa. Roca llorona. Tú cállate, que eres el red shirt de casa. Yo llevo ahora uno de tier 1. Un tier 1 que es como el red shirt, pero sin la diana. Ya verás cuando empiezo a disparar las balas de fuego que llevo aquí, chaval. Se va a poner calentito el bayou, nenes. A ver. Veneno. Vamos. No veo un fijo, espérate un segundo, ya está. A lo loco. A lo loco no sé, pero a sorda, o sea, sin audio fijo. Porque con el ruido que estáis haciendo... Ay, aquí hay condominis. Ay, iba a coger la pista desde aquí y digo, me cago en la puta. Lo tengo. Creo, creo. Creo, creo. En la otra escalada, ¿qué tal? No. Está dentro de la santa. Venga, hasta la santa María. Me camuflo de una manera aquí dentro. Mira, se ha puesto nervioso. ¿Queréis dejar de alterar todo? No. Bueno, vale. Están de tensión, amigo. No. Sí. ¡Wikili, wikili! Bueno, eso no nos va a perseguir. Una tienda de antigüedades en forma de barraquito. No se me olvide que yo me tengo que alejar un poco de este. Cuidado con el caballo. He pillado un objetivo, ¿eh? Yo no tengo para coger, o sea que... No, tampoco. Estamos en el puente. Uy, qué diverso. Bueno, ¿y vosotros qué opináis de las escopetas? Siempre nos reviendan con ellas y cuando las tenemos que ir a nosotros no le damos a nada. O lo matamos. Dios, 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 están por todas partes. Aquí también hay. Eso lo podríamos decir de cualquier arma, ¿eh? Bueno, no te creas. Hay alguno que sí damos un poco más. Damos puta grima. Con todo. Da igual lo que te pongas. Oye, ¿por qué Bardiel va como... Sabes de... ¿Has disparado con una silenciada? Sí. Sí, yo. Eso mismo me iba a decir. ¿Por qué voy de qué? Con una silenciada pero vas con un personaje que se vea a cinco kilómetros. Eh. Porque es que tenía... Tenía palanca... Tenía palanca y he dicho, voy a cogerme en Winfield. Y he visto que tenía este que es silenciado y era gratis y he dicho, pues voy a ir a lo pobre. A la pesquera. Uh. Sí, hay alguien en... En pesquera. Justo. Sí, sí, sí. Que lagazo me ha metido el juego. Se me ha quedado... Ahora. Se me ha quedado ahí un vídeo con Gelatis. A más como rechazar un arma que se llama Vagabundo y tiene una lata de cangrejo enlatado. Para hacer de silenciado. Es épico ese skin, tío. Uh. Mira, mira el otro donde está. Jejejejeje. ¿Pero qué haces ahí, desgraciado? Uff. Provocar un incendio. No. Pues por la granja, porcina. Callas. Por donde había gente. Me he colado. Vea razos. Hostia, que lagazo se me está dando esto. Se está bajando la FPS que flipas. Eh. ¿Habéis alterado la cuestión? Me he desorientado por completo, sí. Tenéis razón. Igual tenéis razón. Tenéis razón. De verdad. ¿Pero qué haces ahí? ¿Qué ha pasado? Eh... Cover me. Desorientado de la vida. Graphics. Cover me, está en medio del camino vestido de blanco. Sí, ese soy yo. Se me está yendo a la puta los FPS. Igual se te ha vuelto a subir o eso... No, no. Lo acabo de mirar. Está en 45. Uh, colones. Problemas técnicos. Eh, ¿pasamos a la iglesia o vamos para la pesquera? Creo que están en pesquera, eh. ¿Tienes activado alguna mierda del OBS que tenías el otro día? También. Uh, no. No, no, está todo bien. ¿Tienes la estufa puesta a tope en la habitación? ¿Pero qué cojones, no? Pregunto. A ver, sí, sí. Si hay mucho calor en la habitación y el ordenador no refrigera adecuadamente, te puede ir. Mira, acaba de volver en sí. Lo has asustado. Dos palabreros. Dos palabreros. Ah, pues estaba en la cantera, eh. Eh, mira, reunión de fuegotes con una pestes. Ahí está todo. Una. Por aquí hay también alguna pestes cerca de algo. Ah, no. Hay un... Un acuerazado. Un acuerazado. Pues apuñalarlo. Matarle. Se ha llevado una de gratis. Uh, cuerdos. Uh. Cuerdos. Cuerdos. Uff. Buena Vardel. Ahí te he visto. Es el poder de la lata de cangrejo. Poder del surimi. Es el poder del reset. ¿El poder del sur? Eh, tenéis ahí objetos, chicos. No puedo llevar. Eh, mierda, yo tampoco. Chicos. Bueno, podría, pero paso. Somos tan pobres que no podemos ni coger objetos. Bueno, tío, teníamos el otro bicho que estaba como en un sitio más cerrado y más tranquilo. Sí, bueno, siempre. Fue lo mismo. Vamos a la cantera. Uff. Uff. Pensaba que esto era la falda de una señora, tío. Y era un tronco mal cortado. Jajaja. 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 Aquí hay otra pestes. Señor silenciado. Jajaja. Jajaja. Uy, que estáis alertando a los de aquí abajo. Jajaja. 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 Tiene la cabecita justo aquí. Jajaja. Jajaja. Haciendo tiempo. Perfecto. Jajaja. Hay otra detrás. No, supuestamente. No, están bien. Vale, vale. ¿Por qué no hemos cruzado ya el río? Oh, caballo. Por tanto, vas a cruzarlo. Jajaja. Había un puentecito por ahí atrás, de piedra. Jajaja. 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 ¿Tirar un escarabajito? Cúbrete las espaldas. No se lo que es esto. Jajaja. Pues no te vean por detrás, por el río. Puto melón. Va. Altera al zombi, eh. Ya. Estas alterando zombismo en el escarabajo, tío. ¿Pero qué dices? Joder, esa peste se está muy, todo lo más raro. Yo pensaba que era una planta. Les voy a espantar unos cuervos. ¿Qué? ¿Puedo quitarme? Joder, pues esperamos que estoy... Buah, ya me han visto ya. ¿Qué? Joder. Envenenado, uno dentro. Lleva una doble pistola, igual de la silenciada. Un tío, uno de blanco, con barbita. No he llegado a ver a más peña. Tienen las ventanas de arriba cerradas. Sí, estaba abajo. O sea, estaba en el centro. De abajo. Ya, ya. De allí al fondo. Miradle. Curándome. Joder, hay dos. Esos no son los del premio. He sido yo, ¿eh? Sí, sí, gracias. No, es otro equipo. Paleto. Se está acercándose, ¿eh? El paleto ese. Ya. Eh. De atrás, Bardiel. ¿Eh? Sí, sí. Va a explotar ese barril. De arriba, de arriba te han disparado. ¿Qué? ¿De dónde distancia? Que no haya sido ese. No, no, no. Seis metros. De aquí. Hay concertina vuestra, ¿eh? ¿Cómo seis metros, tío? ¿De cojones? Vienen los otros, vienen los otros. Fuera, fuera estaba. Sí, sí. Están aquí. Me piro. Está a la derecha, tío. La tienes escondida a la derecha. Fuera. Sí, sí, sí. Está afuera, sí. Creo que está subida ahí arriba. Me estoy subiendo. Sí, sí. Arriba. No, ahora ya viene 100. Se te está acercando un zombie por la derecha. Vas a tocarlo, hombre. Ah. No, no, no. No, déjalo, déjalo. Dale el barrilcito. Sí, pero es que tengo los otros dos. Se te va a sacar al lado ya. ¿Dentro? Está adentro. No te debes ser... No, te has subido. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mírala! ¡Qué hija de...! El Dino se ha matado. ¡Que está ardiendo! ¡Tío, ardiendo de arriba! ¡Que no la veo! ¡Que no la veo! ¡Calla, coño! ¡Joder! ¡Tío! ¡Hostia! ¡Macho! ¡Te ha pasado ardiendo! ¡Te ha pasado ardiendo! ¡Que sí! ¡Que ya lo he visto! ¡Joder! ¡Pero callarse un poco! ¡Hostia! ¡Vale! No sabía que se podía subir ahí arriba, tío. ¡Ni yo! ¡Sí se puede subir ahí arriba! ¡De toda la puta vida! ¿No habéis subido nunca que hay una peste siempre? ¡Joder! Pero no por dentro. Pero no por dentro. Eso es. Que estaba dentro. O sea, literalmente. Estaba puesta ahí arriba. Madre mía. Pero no estaban solo estos, eh. Ya. Están los otros de fuera ahí. Y estoy yendo a los de fuera y sabéis que no oigo nada. Y me estáis venga a hablar. Dejarme sin hablar un poco, por favor. ¿Tú eres como los que para aparcar tienen que bajar el volumen de la música? Porque es lo que te ha pasado. Soy como los que no oyen nada. Y lo sabes de sobra que no oigo nada. Y si me estás hablando no les... ¡Sí necesito oír! Porque no sabía dónde estaba. Y vosotros no teníais ni idea de dónde estaba. Porque me estáis diciendo fuera. ¿Le has prendido fuego? ¡Se ha ido literalmente una bola de fuego ardiente! ¡Que sí! ¡Que le he prendido fuego! Pero eso ha sido ya después de verla y de dispararle. ¡Jolines, tío! Pero escucha, escucha. Que el problema no ha sido ese. Ha sido en plan... Le ha... ¿Sabes? Le ha prendido fuego. Pero es que encima... Coge y sale a pecho descubierto... ¿Dónde están las ventanas de donde estaba el otro? ¿Sabes? Que no sé dónde están las ventanas. Porque no sé por dónde estáis disparando y no sé ni si está la puerta abierta. Lo único que sé es que hay dos fuera y la otra de arriba que se está disparando. He aprovechado, le he prendido fuego y luego ya me he comido dos tiros. Joder. Tío, pero escúchame. Que eso no es problema de oído. Eso es problema de vista, eh. Que no, es problema de oído. Joder, que no oigo nada, tío. Y me estáis bien a hablar. Nadie, escúchame, tío. Pero que... ¿Cómo que la puerta no sabías que estaba abierta o cerrada? Tío, la luz entra. O sea... Sí, pues no estoy mirando para allá en ese momento. De vista, tío. Joder. Qué épico. De verdad, es que os voy a bajar el volumen, porque es que así no puedo. No ve, no oye. Que te da igual el volumen, que le has prendido fuego y literalmente una persona corriendo envuelta en llamas que iluminaba toda la casa hacia la derecha y tú no la has visto, tío. No, porque me he echado para atrás según he tirado el este y estaba mirando a ver si podía levantaros y joder, que me estresa ahí. Pero antes de levantar, Bardiel, tú primero asegúrate que no hay nadie. Pues no, porque si estaba disparándose con los otros como estaba, pues igual me daba tiempo a levantar a alguien. Porque yo solo, pues no voy a hacer nada ahí. No, no, no. Estaba... Mira, eh... Igual yo... Igual yo podría haberme levantado. Podría. Pero no te lo aseguro bien del todo porque como hemos caído en mala posición, yo creo que era imposible levantarnos, eh. Porque el de la ventana nos estaba mirando. Estaba todo el rato ahí. Pero lo que no sé también... Joder, como no os habéis dado cuenta que estaba adentro. O ha entrado luego. Ha entrado luego. O sea, no sabemos ni dónde estaba. O sea, a cuántos metros os ha matado. A cuántos metros os ha matado. A seis metros. Coño, pues estaba arriba ya. Pero no sabíamos si estaba dentro de la casa o por los alrededores de la casa. Claro. Eso es. Vale, vale. Vale. De hecho, al principio pensábamos que había entrado por las escaleras que hay abajo que he concertinado. Mmm... Sí. ¿Sabes que hay unas escaleras que entran adentro? Sí, sí, sí. Que van al subterráneo y todo eso, sí. Eso es. Al principio pensábamos que estaba ahí, pero no. Es que yo no sabía ese hueco, tío. A ver, yo no me esperaba que hubiera alguien ahí. Eso desde luego. Pero... Coño. Si está la peste ahí arriba y... Tú, te lo juro. Jamases de los jamases me he encontrado a una persona ahí, tío. Te lo juro. Acabo de encontrarla ahora, en esta partida. Y llevo años jugando este juego. Ahí. Son los guerreros basura. Y no ha podido saltar por el otro lado, porque... Le ha tirado el monotón de fuego y se ha quedado en plan, no sé, no sé, o sea... No, no, no. Ha intentado escapar para la derecha, pero no sé, o no... O ha cambiado opinión, ha dicho, mira, mejor me lo quito en medio, o no sé qué ha hecho, pero... No, no, que el que te ha matado no ha sido ella, ha sido el otro. Sí, no, ha sido su compañero ya, ya lo sé. Pero el primer tiro que me llevó sí ha sido suyo, ¿eh? Pero se ha vuelto para atrás porque le disparaban a los otros. Si no, ¿de qué? Sí, yo creo que no ha colado por el otro lado porque había gente. Claro. Puede ser, vamos. Que no, no, pero para ese lado no. Que no ha corrido para ese lado, que ha corrido para adentro, para la derecha. Y yo pensaba que se iba a escapar por ahí, por algún sitio. Iba a saltar abajo o lo que fuera. No, o sea que arriba apagándose. Se ha estado apagándose. Ya, ya. Anda, mira. Pero sí que es cierto que el primer tiro me lo ha dado ella, y luego el segundo me lo ha dado su compañero ya desde lejos. Pues justo, voy a dar a su compañero. Creo que me da tiempo a dispararle, tío. Pero es que ha sido automático. La otra estaba ahí, ¿sabes? Ya. Y ha sido como, Dios mío. O sea, habéis ido a esconder a una casa que ya estaba ocupada. Básicamente. Sí, 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 te lo juras y tal cual. Pero ¿veis? ¿Veis como a veces funciona? A veces funciona que no estén todos en la casa del premio, que alguno esté por fuera porque te... ¿Lían una así? Le funciona a la peña, a nosotros no. A nosotros no, ya. Nos especiales, tío. Cállese, pavo. Eh, ¿los vais a matar o no? No. No. No, porque podemos tener a los otros al lado. No, no, hay que matarlos. Vale. Joder, ¿cómo le han quitado ya una barra, tío? Porque creo que te da yo un tiro, porque no ha dejado de muerte. Espera, mira, aquí hay un botiquín con patas. ¿Alguien ha pedido un botiquín a domicilio? No. Sí, bueno, sí, lo veo. Aquí. El puto botica, esto. Ay, señor. Si tenéis aquí una habilidad, os la habéis pasado por alto también. ¿Cuál, cuál, cuál? Determinación. Determinación es la de llevar... No, esa sin tendencia. Determinación... La recuperación de la resistencia comienza antes. La tengo. Ah, ¿y Andaril la quieres? Venga, va. Venga, coge. Tú lo has cogido ya, ¿no? La tengo, la tengo. Ah, pues entonces me la robo yo también, joder. Vamos a ir para el fuerte Karmic. Venga, va. Yo lo veo. Uy. Oye, la gente que nos está viendo, ¿vosotros sois tan tóxicos con vuestros compañeros o cosa de...? No eres tóxicos, me ponéis nervioso, jolín. No lo he dicho por ti, eh, pero enseguida has asumido que lo decía por ti. Pues sí, porque, joder, es que no oigo y ya estoy nervioso. Sí, encima me habláis oigo menos y me pongo más nervioso todavía, joder. A ver, es que lo que hacemos es intentar guiarte, tío, pero si no quieres que te guiemos, allá tú. Que sí, joder, pero porfi. Cosas más cortas, no habláis tan alto porque es que, de verdad, que es que me cuesta muchísimo oír. Vale, vamos a darte coordenadas. Arriba, derecha, 360 grados. Qué leche, le dices el número y que lo busque. Envuelta en llamas, 135. Curva derecha, 3 ras. Te viene la Félix, todo recto. Vámonos. Abrimos la de metal. Sí. No. Claro, tampoco me quiero subir más el volumen porque ya llega un punto que luego me acabo haciendo daño a los oídos y al final pues es peor a la larga. Vale, yo me tengo a tope. Oigo menos, pues yo no. Me tengo a tope pero te baja el volumen de los compañeros. Ya, bueno, luego me pasa eso, que si os bajo mucho el volumen pues no os oigo y solo oigo los tiros. Tampoco es un buen plan. Tampoco es un buen plan. ¿Dónde está aquí el chisme? Aquí. Tiene que haber dos. Sí. Este no lo han cogido, eh. La otra ya se ha quitado. Pues ladrillera o arsenal. Voy a darle luego que hay aquí. Pues ladrillera o arsenal. Bueno, pues en temas, eh. Pues ladrillera o arsenal. Pues ladrillera está más cerca. Luego voy a arsenal si eso. Vale. Si hace falta. Y esos tiros son como en prisión o en harinas. Muy lejos. Si, un poco la verdad. ¿Por aquí me puedo colar? Si. Sí. Uh, aquí hay un sobrecito de linaje. Y aquí hay otro, tú. No puedo coger todavía. Corre, que hay un gusanetes. Y perros por todas partes. No eres el puto perro. Que viene, que viene. Que viene, que viene. Cuidado con estos, tú. Ya. Con los que están ahí al fondo. ¿Esto qué es? Una perrera. Joder. Ah, ya está, ya está. Vamos a ir por ahí. Los queréis que nos maten. No, no, no. Vamos por aquí. Vale, vale, no. Póngalo. Que sí que sí. Hay una peste en el puente. Espera, eso puedo. Vengo a los perros, eh. Aquí hay una peste. Ya la veo. Está dentro del puente. Sí, pero no la veo. La veo, pero no la veo. Sí. Pues ya, déjalo. Está detrás de las cajas. Da igual, eh. Ya, ya, no. Es que no se ve. Ah, bien, ahora. Bueno, pues ya la dejo por si viene alguien más. A ver, me ha subido un poco el volumen, pero no prometo nada, eh. Aquí hay otros perros. No tenía pinta de que esté aquí, eh. Ya. Este va a haber que pulirse. Silencio, bichos. ¿Tienes para coger distancia? No. Pero creo que no puedo pasar bien por aquí, eh. No, vámonos al arsenal. Tiene que estar en el arsenal. Solo queda el arsenal. Aquí no tiene pinta de que esté el zopi. Será ideal. El arsenal es para otro. Es para allá. Es para allá. Vale, vale, no. Os he visto salir de ahí para un lado. Que no es. Voy a dejar un poco de los perretes. Seguro que no está aquí, cien por cien. Seguro. Si usas el poder solo ves la pista. Aparte que no se le oye tampoco ni nada. No, no está. Tendría los cuervos cubriendo las puertas si no hay. Y si no oyes... Pues no está. Cuervos. O sea, patos de agua. Caballo. Joder. En la base del cuello. Claro, no está. Espera espera, espera. Cuidado con el caballo eh. Joder, de verdad eh. No. Tengo muy pocas balas, además. Voy a ver si hay munición por aquí dentro porque no puedo ir así. Hay otro caballo dentro, ¿eh? Espera, espera, espera. Aquí hay para coger objetos. Ya no nos interesa. ¿Te vas a enfrentar a los juegos al salir? No. Vale. Tengo un cargador y siete putas balas. Puta mierda. Puta mejor, zopiñeco. No te voy a decir que no. Los zombis que se deshinchan, macho. ¿Cuál? Ah, los que caen, sí. No, no. Zombis que se deshinchan porque hacen un ruido muy raro, tío, y parece que es alguien utilizando el poder. Son ellos haciendo ruidos. Y un caballo. Creo que va a estar libre. Un barril rojo. Yo no pasaría para allá. No quiero. Le da al caballo. El cuervo es al lado, ¿eh? Ya. No te voy a mentir, no los había visto. Pero aunque los hubiera visto, lo hubiera disparado igualmente. Joder, macho. Buah, aquí poner una concertina seguría buena, ¿eh? Una trampa. Está en blanco. No llevo bombacho para matarlo, débil. Yo estiki, sí. Me va a espantar cuervos, ¿eh? A ver, el arsenal, entonces, aunque sea el zopilote, sigue funcionando. No tiene nada que ver. Sí, que nunca hay nada para coger cuando es zopilote. La lleva. Bien fortificación, mao, ¿eh? Y se quema. Un momento blanco. Si queréis que entre a dispararle, me decís, ¿eh? Vale, ¿váis a saquear el arsenal antes de que empiece la fiesta? No. Está abierta la puerta, saqueadlo. Ha dejado una caja de munición. Saqueadlo porque es que le quiero poner concertinas, para que si vienen se vayan a tomar por... Una abierta esta. Voy a tope ya. Sí, encima le voy a gastar esto, que no se flipen. Vale. Hola, venga. Dejamos la concertina... Uh, ha dejado un objeto. Joder, antiveneno. Buena. Voy a derrobarme. Vale, si vais a pasar por aquí, a hacerlo ya, porque os cierro, ¿eh? Sí, cierro, cierro. Buah, esto hay que quitar. Está al final de la escala. Voy a... ¿Alguien tiene silenciada o algo que no gaste munición especial? Yo tengo silenciada, sí. Pégale, os digo a mi concerti... Ay, está justo aquí, ¿eh? Está como muy, un poco cerca. Ahí está. Oh, eh. Vale, pues casi no la veo desde aquí. Tiene la caja de munición... Eh, mirad dónde se ha quedado la munición. Fijaros bien, o si luego la resultáis. ¿El objeto habéis cogido los dos? Yo sí. ¿Y has puesto concertinas? No, tío, necesitaba objeto. Ah, vale. Te digo, bueno, podríamos haberlo usado para concertinas, pero vale. ¿Llevabais los dos? Sí, yo he tenido. Concertina. Disparo... Voy, voy, voy. La reviento, la reviento. Voy a concertinarlo de arriba. Pero no has cogido munición en este, sí, ¿no? Sí, tío. Ah, esta no tiene ventana para cerrar. Uf, no sacan mucha ventaja, igual viene empacado cuando termine, ¿no? Tienen un escape pegado. Ya, ya. Ya, ya. Creo que esas de ruido, ¿eh? Y esa, pues no lo sé. La ostra azul. Tienen el escape al lado, vamos a ver qué hacen. Y... Y... Zombiise... 跟大家... Se la revienta también. Sí. Eh... es que no sé qué es... Sí, también lo sé. Sí, también lo sé. Ahí hay otra. Ya, y se supone que estamos en el servidor de Europa, pero bueno, en fin Luego hay problemas de lag, de que no le das un tiro porque tiene más lag que el que debería Exacto, cuando palmemos diremos, ha sido culpa de Rusia Ha sido lag, baja en ella Ay, qué petardos A no ser que los fundamos antes de que lleguen Me voy a subir a este tejado A ver qué haces, eh, loco, tienen premio y todas esas mierdas Y yo tengo conejos de Rosthovel Pues luego no sé cómo vas a entrar porque está cerrada hasta las puertas ¿Por el tren? ¿Habéis minado también? Sí La de atrás, eh, si ya están aquí, tú Tranquilo, pretendía morir ahí fuera Te lo dije, tío, es que hago en todo lo que se menea Eh, pero ese no lleva el poder, eh Ese no lleva el poder, lleva un Mosin Ya, ya, levanta y corre para adentro, venga Mosin, Sniper, Spitzer, está en el charco de frente Sígueme Joder, tío, justo cuando tiran la dinamita Ven para acá, por aquí se puede entrar Una puerta pequeña esta Ha sido culpa de Rusia ese tiro Quédense Es un Sniper Spitzer, eh, de Mosin De Lita Ok Genial Bueno, atraviesa paredes encima Ya están pegados al edificio, eh, mirad el poder Sí, pues no te la juegues, que estos ya sabéis cómo funcionan Que hacen más trampas que la madre que los parió A ver si nos van a intentar quitar con culebra, eh Pues coged rápido He tirado una ahí Están dos, tres por ese lado Fue abajo, pero ahí, a ver No, no, está en el tejado ya Hay uno que está ahí enfrente, en el tejado Y la mitad Han abierto una de las puertas del tren Están en la caseta aquí enfrente uno, eh Negro, tío, uno Y viene, y viene Hay uno que está ahí abajo No ha entrado, ¿no? No Están usando poder ahí al lado Acaban de usar o vosotros Soy yo, yo, yo Está aquí Ya, tus concertinas No, no Pero solo pusiste una, ¿verdad? Una en cada lado Ah, tío, haber puesto dos en el mismo No, tengo más Uf, tienen ballesta explosiva Ya Sal de ahí Ya, tío, hay Ya, tío Ya, tío Hay uno delante del tren Y dos por este lado Otra concertina Se ha subido al tren, se ha subido al tren Puede entrar por la ventana Vale Hace una cosa, eh Esto va a sonar Está adentro Joder, colegas Lleva escopita Está tocado, eh Ya, ya Está dando la vuelta por el otro lado Seguro Cuidado, eh Tiene uno Gracias Genial Mierda, está adentro Por el otro lado Tiene poder, eh Al fondo de ti Estaba disparando, tío Detrás de ti ¡Mire! ¡Qué liada! Madre mía Desde que he dicho que estaba dentro, eh, colega A ver Para que entiendas Estaba detrás de ti Tirándole desde tu mismo sitio Y no he podido dispararle Porque estabas en medio O le echas O te echas a un lado O dejas de corretear por el pasillo O no pides ayuda Porque no puedo ir por el otro lado Que estaba ardiendo Se pone a curarse Y luego me tira la dinamita encima Y me prende fuego Cabrón Bastardo No sabía que había cosas De prender fuego Yo la he tirado Para que el tío No se acercara Pero Y la he tenido que tirar Muy atrás Porque si no Le entraba el humo No lo veo Creo que eres Un espía De Putin No, tío Es que, a ver No puedes pedir ayuda Para disparar a un tío Si estás en un pasillo En el que solo cabe una persona Y te estás moviendo Para todos lados ¿Qué disparo? ¿Por debajo de tus sobacos? Entonces no voy a decir ¿Y por qué no? No, tío Pero, coño Pues quédate en un costado Disparando detrás de unas cajas Pero no te estés Pailoteando por en medio Sí, claro Para que me metas un escopetazo Pues entonces no pidas ayuda Todo no se puede tener No voy a decir que está dentro La próxima te lo toma Te lo topas Y la cara con la escopeta A ver Pero no habíamos dicho Que no le íbamos a decir nada Sí, cierto No le voy a decir nada Lo has hecho estupendo No, no, no Sí, lo que me refiero Que no le íbamos a decir nada De esto De por dónde vienen Sí, de eso De dónde están De por dónde vienen Para no alterarle Claro Me gusta la idea Sí, sí, sí Guíate por tus instintos En realidad ha fracasado usted Porque yo le he levantado Y solo quedaba Claro Cabrón Bueno, diré Como tu excusita siempre Yo por lo menos he matado A un no A cuchillo Que es lo que no me esperaba Joder, estaba ahí al lado Digo, es que O salgo a cuchillo O me va a comer la mierda Tributo oscuro A ver, que nos da Vaya de los tributos A ver, me esperaba un escopetazo En la cara De todas formas Ratas del pantano Madre mía Vamos allá, vamos allá Joder, me está dando Me voy a dejar un dólar Oye, me van a dar 900 Por Dios ¿Alguien de los que está en el chat Le han dado alguna vez Haciendo tributos Al puto skin del mala mano Eso existe Eso es un mito ¿Habéis visto en alguna partida? Por favor No ¿Habéis visto en alguna partida a ese tío? Yo creo que lo he visto una vez Y no estoy seguro Sí, sí Lo vimos una vez en una partida Los tres Una Una sola vez Y no me preguntes Cómo lo consiguió Mala mano se llamaba, ¿no? Sí Sí, creo que sí Bueno, el que es El resucitado Pero sin resucitar Eso El revenant Llamándose Eso El bad hand En su anterior vida Por favor Yo creo que es una leyenda Un mito Es que tiene un drop Tan, 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 tan Tan bajísimo Creo que es el cuento Que le dicen Los padres a los niños En el bayou Vete a la cama O vendrá mala mano Existe Mala mano somos nosotros Que no le mandamos a nadie Somos mano puerco No mala mano Puerco manos Mano puercos Venga ahí Lo hádico Mano puerkinson Cuando las manos Se convirtieron en pezuñas Sí Con una pezuña Has tirado esa granada Sí Puto pezuñas El pezuñas Del bayou No pues Pues están diciendo Que ahora El rate El drop rate De esto Del personaje este Es más alto Que está tocando Bastante más A la gente Joder Sí Ah Pues estamos en una blacklist O algo Porque madre mía Sí chaval Ya te digo Mina de kingsnake Ojalá Garto Ese empujerme Qué abusón Bueno Ese post es de hace siete meses ¿Eh? Ajá Si Hercules participa Perderás Si Hercules participa Dice ¿Dónde está la pista tío? Allá abajo Joder Allá abajo Al otro puto al lado Madre mía Quiero por arriba Hercules Es más bien Muscules Una buenas horas Esta aquí arriba Un disparo Un disparo De esos por debajo Del sobaco Cuando es un zombie Pues bien Pero cuando es un hunter Enfrente Pues no A poco de dispara Joder Con las patitas tío Que ha hecho De repente Un sueño muy raro Pues carbonera O molino Lo que queráis Carbonera Suele estar mejor Desde aquí Como más cerca Parece Pero no sé Es pillar ese puto puente Literalmente Está allí Lo difícil Ya, ya Por eso Parkour Ah, joder Me he quedado en la puta Qué bien Me he quedado Cuervos Cuervos ¿A qué? Me habéis asustado Los dos a la vez Con eso tío Hay un acorazado Debajo del puente Pues no borrán Eso Saltela Aunque vayas de aquí A no ser Agachas Estamos en la araña ¿Está en blanco? ¿En serio? Llevas Sí, estoy aquí Sí, estoy aquí Sí, estoy aquí Dependemos de tu buena puntería En este equipo Va, aquí Esta asquerosa Es bastante difícil Espera ¿Dónde está? No la veo Lo tengo encima de la cabeza A ver, baja Baja La tiene Pero viene detrás de mí Está regeada Sí Corre Necesitáis ayuda Solo hay que ver dónde está Un montón No le ha hecho nada No le ha hecho nada No le ha hecho nada Fuera Te fleque, te fleque Pues la apuramos Vale Aquí hay cerca Hay tres Sí, aquí hay una Pero... Habéis reventado esta ventana, ¿eh? Ya La ha reventado La confí Se ha pegado Se ha pegado ¿Habéis cogido el último cepo de aquí fuera? Sí Yo tengo concertina, tío Espera, dame un segundo Pongo otro Vale Aquí ha puesto ya Eh Nos dispararon Sí, yo, sí, yo Joder, joder Yo por aquí Puta calavera Vale, pero... A ver ¿Cómo te lo explico? Bien No se puede cerrar esta ventana No, tío Como te lo explico Super lindo Pues genial Queda como un palmo de ello Sí, sí, ya Ya lo acabo de ver ¿Qué hay es usted? Tranquilo No ha salido Vale 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 Va con su trabuco Asustando mucho Escapes Puesto concertina ahí Por si vienen corriendo por la mierda esta Habría que irse hasta planta Hace la perla o granjaví conmigo Quita Que no me echen, señora Quita No hay más cepos Paga Pum Que disparitos más bonitos No se sonó un poco más cerca, la verdad Pum 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 Uy, sepáis que hay un botiquín ahí arriba Uhhh, se ve hasta cerca, eh Por molino No quema Si no que vaya Puede que esté por la pesquera, eh Pesquera, más bien Mmm, a mi no me ha sonado tan lejos como la pesquera Pero bueno Si vosotros lo decís A ver, acabas de decir las demás partidas que estás sordo Que no lleves una mierda y me dices que ahora que está en la pesquera Estaba pensando lo mismo, tío O sea, que no está esta Yo ¡Cállense! Más voces en tu cabeza El problema es que hay que irnos sí o sí para el bicho del otro lado Si Por? Ah bueno, ya, si al territorio, pero... Quiero mi poder Yo bajaría para la granja Yo bajaría para la granja No hay nadie Pues sale Vamos para abajo Que es por aquí, ¿no? Granja Vale Si, ¿no? Aaaaah 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 Eh, yo también he caído de lo que he quitado vida Buenas horas, el tiro Perdona, pues no te pongas en medio, que no me hagas pasar Claro Vamos todo recto, ¿no? En plan... Sin desviarnos demasiado Si Granja Demonios de agua Pero hay por el puente Macacos Ya, ya El problema es que me he colado por debajo ¿Macacos? Tengo que haber colado por la vuelta Ya, ya Usate por aquí, si quieres mi poder Yo se atas en todo What? Pues uso yo Ahí la ve Granja Granja Micho Granja Fuere Dijo Puta A ver Vaya puente más poco poblado Ya hay un fuego al detrás, ¿eh? Se me ha escapado una de humo Ahora hay gente y la lías pi tardísimo Seguro Usate un poder Puta liada No hay nada de Que raros suenan los sonidos esos tío Suena como muy lejos pero una vez muy... Muy alta No hay nada de Toma El fuego te se ha hecho como un DroneBarril tío No, no El fuego es bolso Nadie Y va el escopetón Anomagante Escopetón Chiii ja vaqueros Mi gata todavía sigue durmiendo tío Madre mía Y luego tiene nada toda la brasa por la noche Pues que no me toque la moral Que se va a quedar durmiendo así o si Gatos A la hora de dormir se duerme Gato demoníaco Pues había bastantes equipos eh Ya no sé Se fueron todos con nosotros Ah se fueron con los dais del otro lado Eso es, hemos tenido suerte Casi apagó el ordenador sin querer Genial Yeah Por tu tributo Te damos 930 dólares Hunt Parece que últimamente solo das dólares eh Y ahora no te creas que da tan poco puntos como antes Y cosas así No sé Un poco... Un poco rato A ver me voy a coger nigromante Para que se me olvide que lo tengo Es que lo tuyo no... No, no, no Cada vez que me acuerdo de eso es para pegarte tío Ijijijiji Voy a llevar yo silenciada ¿vale? Eh... Bueno yo voy yo también pero vale Vale pues ya cambio cambio No, como voy a... Soy él No, 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 no No porque luego te quejas de que si no le disparas a esto Que si no no sé qué, que no sé qué Voy a cambiar Mira, un Sparks Ah ya tengo susurro joder pues entonces... Saltar paracaídas Paracaídas Al azar Herramienta como sublinar al azar Una escopita al azar Si eso... Si joder pero también te van dando blue bonds Si coño pero las armas también tío Hay diferentes puntos los que te dan Si, si Arma especial al azar Y lo de Billy... Tengo que hacer el de Billy tío en algún momento En algún momento tengo que hacerlo tío Yo todavía tengo que hacer pajas con la plata de Solcher Que es una... Borgheim que no... Es que tío la Borgheim es más que lo jucha No lo necesitas tío si tú ya tiras a Billy Ya pero... No sé por completarlo porque si no me da el puto toque Porque lo veo que está ahí a medias y me dan el toque Y no puedo Coño pues que te de el toque con mi cuenta tío Vale... Ya lo intentaré Es lo peor Luego cuando entres y no tengas 1$ no me acuses de que te dejan la pago por primera Si tengo que resetear Tengo que resetear la esta En cuanto baje a menos de 1000$ ya... Ya reseteo Resetear es una estafa Ahora vengo Yo resete... Pues hace como dos días Yo es que cuando estoy pobre nada Fuera Fuera Sentid la mirada acusadora de Michael Scott No está nada satisfecho con vuestra jugada No la estamos liando petardísima en estas partidas eh... Pero petardísima Bueno a ver... También hay que decir... El otro cabrón... Coge y dice... Ah bueno es que tengo un negro amante pero es que prefiero matarme yo solo a utilizarlo con mis compañeros Esa me ha sabido más mal la del negro amante Es que encima lo peor de todo es que me podía haber salvado perfectamente y el otro no hubiera cogido otra vez el premio tío Si Si Yo es que no podía acercarme porque está acribillado a través de la puta pared Osea me hubiese hecho lo mismo Si si En cuanto oiese que te estoy levantando... Pa pa Doble tiraco Vale Vale Pues ala, pa allá Sale un bichito eh Nos llevamos a estos o no? Por aquí por la izquierda se puede evitar yo creo Vale Vengo a los zoiberg To zoiber propietario Propietario Bueno no he venido muy tarde tampoco No acabo de empezar tío Por eso por eso eh Estamos en serrería a la de... Si Ehhh Que mierda Al final no me he traído silenciado eh Según es Marks Que genial Vale ya empieza el tío tío Hay un pegote ¿Has minado algún barril? No No ¿Prisión? Al hemlo Al hemlo Al hemlo Al hemlo Había un fogos ahí Si, por aquí a la derecha Los tiros se oyen... Por harinas igual o por el fuerte Por harinas creo yo Ahí está la pista... Ahí está la pista... Ahí... Viva el bayouuuu... Me ha parecido ir... Como si hubiera llegado otro equipo a serrería... Pero no... No nos fijamos ya una mierda de tu oído tío Si ¿Estás cogíndolo? Si... Se me ha quitado... Me ha movido... Pues te podías esconder en el arbustito la próxima vez Yo soy el arbustito Ya... Si... Y ahora de repente son un escopetazo... Kaplum brum... Bum... Vale... Luego tenemos... Eh... Tenemos para hacer un gran kilipazo de levil monkey saliendo ahí enfrente... Sin... Sin forma de volver... Y diciéndole... Vas a palmar... Quena... Quena... Plas... Tu... A ver... Es que... Todavía no sé como no lo entendéis... Cada vez que veáis... Un hombre escrito en ruso... O en plan... Unos caracteres... Males... O sea... Malescritos... Que no se ven correctamente... Que son cuadraditos... Porque son... Especiales... Sabes... Tenéis que tener en cuenta... De que esas personas... Os van a reventar... En cuanto entren... Os van a rusiar... Y os van a reventar... Punto... Ya está... Yo soy consciente... Me lo enseñan aquí... Mono... Parroquia... Por parroquia... No creo que esos últimos tiros... O... A ver... Espera... Bueno... A ver... Me cago en... Pues yo sé... Joder... Tío... No dejas de correr... Me estás metiendo presión... Para dar la puta peste... Si no la tengo en ángulo... Es que tardas mucho... Ya sabía yo... ¿Ves? Como traer el silencio... Iba a ser... Tu mayordomo... El que lleva el silenciado... Está al servicio del grupo... Y tiene que cargarse... A todos los zombies... Problemáticos... Ya... Pero dame un segundo... Que estaba minando el... ¿Otro zombie que tenemos que apuñalar? Si es que así no hay manera... Estaba minando el carrito... Y no estás dando tiempo a reincorporarme... Aquí hay un carro... ¿Por qué por ahí estamos en la prisión? Pues lo minaré también... No... Porque hay solo un objeto... Y me lo voy a pillar yo... Maldito... O sea que han pasado por aquí... Ya... Tus habilidades deductivas son... Pues... Por aquí no está... Eso más claro que el agua... Hay otro carrito por la izquierda... ¡Uh! Bien... Otra ranita... Está ahí Shuyo... El del silenciador... ¿Qué? No sé si esto está vivo... O no está vivo... Pero yo creo que... Sí está vivo, sí... A ver... Señor silenciador... La cabeza está escondida detrás... De los lloros bajos tío... No quiero fallar y que empiece a gruñir... A relinchar... ¿Caballo gruñe? Estos del bayou... Probablemente... Y si te descuidas te comen... Bueno no... Te comen no te cocean... Ya nunca me ha matado un caballo aquí tío... Caballi zombis... No hay un logro porque te... Meta coces el caballo... Sí... Claro... ¿Porque te mata un caballo o no? Sí... Hay uno, ¿no? ¿Sauro? Que no hay... Ah... Pues esto me da granja por cien... Hay cuervos aquí, eh... Qué miedo con estas pestes... Sí, hay cuervos ahí, sí... Ya, ya... Ah... Al agua... Oh... No parece que haya nadie, ¿no? Raro... Ya... Muy raro... A ver... Pesticienta... ¿Se puede poner usted a tiro? La peste es que allá arriba no está alterada... Pasamos ahí, eh... Suspicius... A ver, igual sí que no hay nadie... Igual están... Pegándose en otra parte, pero... Hombre... ¡Mira! Tenemos visita por allá, eh... Joder... De... Parroquia a estación nos viene gente... ¿Dónde nos apalancamos? En medio del campo, desde luego que no... Pues por aquí atrás... Hay perros... Vamos a matarlos antes de que vengan... Están por aquí... Van a estar fuera... Sí, pero esos no se oyen, eh... No... 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 Le da... Le da un tiro al... La araña pega un chiquito desde aquí... Lo maté... Lo maté... Lo maté... Lo maté... Lo maté... Sí... Sí, ahí está dentro... Vale, pero tú... Vigila, porque los del Lawson vienen por la izquierda... Sí, sí... Yo me iría más pa' acá... No serán estos los del Lawson... No, no son estos los del Lawson... No han tenido tiempo a llegar tan rápido... Vamos, creo yo... Mira, eso se puede ver de ataque... Vigilando... Vamos, ha empezado a marcar en breves... No me has dicho que vigile, cabrón... Que vigile es que... Ah... Sí... Pero... Joder... Eso ha esperado, tío... Ha hecho ruido, ya lo siento... Vaya... Vienen, vienen los de aquí, eh... Vale, pues nada... Vienen para con una hermana fatídica... Con otro... Están en la casa... Llegando a la casa... Estamos yendo por detrás... Está aquí, eh... Está aquí... Está dentro... No, no, no... Ha subido al piso de arriba... Ha subido al piso de arriba... La tenéis arriba... Los otros están poniendo... Aquí... No sé si va sola, eh... No... Le meto una bomba... Sí... Tienes, sí... Es ella, eh... Creo que habéis hecho doble kill... No... Bueno... No sé... ¿Has hecho algo, Barbil? Vamos... Esto ha sido un doble kill como una casa... Corre para la izquierda... Toma... Eh... ¿Me habéis disparado? Se ha disparado... Se ha disparado y va al piso de arriba... Por si acaso... Acabo de matar... Que la acabo de matar... Está aquí... Pero no la había matado al principio, ¿verdad? Yo escuché como si fuese un doble kill... Pero no... La kill muerta... Creo que sí... No, no viene sola... No... Más gente, más gente... Vale, vale... Entonces no hay que preocuparse de... De que se levante... Hombre, prefería pegarla... No se pueden entrar, tío... Que han quitado ya la habilidad... No, coño... Es verdad... Calla... A ver, cuidado con los de dentro... Pero... Tienen igual amante... Puede tener, ¿sabes? Eso sí... Ya, eso sí... Hay que tener cuidado con los de dentro, eh... Que pueden también estar ya... Se han disparado de aquí, tío... Sí, sí... Que ya... Eh, eh, eh... ¡Otro equipo! Uno menos... Ha pasado uno, eh... Ha pasado uno... Esos son un tercer equipo, eh... Por ahí detrás... Se tiró cada vez... Sí, se están disparando... Creo que acaban de matar a la araña... No... Han matado a otro de ahí... ¿No? Uno se ha colado, eh... Hay uno por la derecha... Le he dado... ¡Hostia puta! Otra vez... Más a la izquierda, tío... El tercero que queda... Sí, sí... Desde Arden, París... No, no... Más a... O sea... No, no... Mala posición... Yo tengo ni agromante, pero... Tengo ni agromante... A estas horas... Ya no sirve para nada, macho... He dado al barril del puente... ¡Muerto! Tío... ¿Y el de este lado? No... No le he llegado... A ver... Aquí la has matado, pues... Ah... Creo que al de azul... A ver... No, no iba de azul... Era de blanco, creo... Bueno, tío... No, de blanco... Eh... Disparan de dentro, eh... Yo creo que... En la ventanita pequeña de Salters... No se ha visto, eh... Eh... Una pestes... Igual está bordeando por aquí el otro, eh... Me ha parecido oír una peste desalterada... Sí, 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 sí... Sí, 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 sí... Yo creo que aquí ya no queda nadie... Quedará el tío que está al otro lado del río... Que nos estará intentando bordear... Y los de dentro de la casa... Mierda... Me he metido yo... El de la ventanita de Salters... Solo le he matado... Solo le he dado un tiro... Vaya que me tiene que rodear por aquí, no jodas... Lo que no quiero es que vaya por los cadáveres de los amigos... Mira... Ya han vuelto otra vez... Ya han vuelto otra vez... Sí, le he visto... Como me pegan un tiro, me matan ya, eh... Ha levantado uno... Te lo he dicho que ha vuelto... Están todos de pie otra vez... No le he dado nada, chaval... ¡Eh, eh, eh! No estoy seguro... Pues igual si... Esta posición... Yo me iría para atrás y bordeamos hacia la izquierda la casa... Yo me iría incluso para allá... Se hizo a estar muy escaso de munición, eh... Yo de vida... Tengo botiquín... No, lo que... Que no puedo, que ya no tengo nada... Ah, bueno, claro... Yo me echaría incluso más... Teníamos que haber puesto concertina la vez que más... Pero no ha dado tiempo... No, han revivido a todos los que estaban allí muertos, eh... No, digo lo que teníamos... En la casa... ¿Nos metemos en esta casa? ¿Se puede meter por el subterráneo de atrás y así? Sí... Bueno, por esas escaleras... Ah, te quieres colar aquí... ¡Hay uno, hay uno! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! Las ha apagado con un fuego, tío... ¿Ah, no? Vale, vale... ¡No, andaría él! Está aquí, eh... Le meto dinamita... ¡Oh, loco! ¡Joder! ¿Y no muere? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Está aquí... No está... No está... Te lo juro que está por aquí... ¿Qué? ¿Dónde, tío? Siete metros, no está... Está afuera... Sí, sí, sí... Que no, que está, que está... Pues está abajo... No, ha saltado ahora... Por la ventana... ¡Joder! ¡Tira dinamita! No, molotov... Me lo he comido... Está muerto, está muerto... ¡Eh! ¡No lo he disparado de arriba! ¡De arriba! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos bien, eh! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Pues ha levantado algo, tío! ¡No, por fuera! ¡25 metros! ¡Que cojones! No sé qué está pasando... Nos están viendo, tío... Nos están viendo todo el rato... Por fuera, eh... Ha sido el mío... Tíralo. Tíralo. No levantan. No están ahí todos. Cuidado, eh. Hay botiquín ahí abajo, señorita. Es mono. Aquí. No tienes ni grabante, ¿verdad? Ah, sí. Pero ahí no puedo levantaros, tío. No, porque además creo que te ha venido el otro equipo. No. ¿No? Se van a encerrar por arriba. Monos. Echa, ¿sales? Míralo, míralo. Uno menos. Le va, le va. Le va, le va. Un premio. Probate el premio. No. Arriba. Y otro a la derecha. No, ha bajado. Un premio. Ya pues no quince. Un premio sin corazón. Para poder poder терриír el de la derecha. Un premio diálogo. Un premio diálogo. Promio deciaano para poder ir al skirtos. Totalmente elect這裡. ¿Qué dices? No, no, no está, creo que no está afuera. Está arriba, creo. No, 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 no. No, 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 no. No lo he visto, que ya para cuando me he intentado salir estaba muerto. Ahora déjale, que es un poco un ver. Que no lo he visto, que joder. Es que no se ve en mi pantalla ese, ah, mira, sí. ¿Cómo es? Pues me voy a morir con el veneno otra vez ¿Qué va? Vale, vale Ahí abajo, botiquín, no gastéis No, no, si no puedo usar, si solo tengo una barra Coger el poder y usar, porque yo no tengo nada No había nadie, eh Un segundito Joder Puto intenso, me ha dejado una bala solo Y no, no busquéis No busquéis a los del otro equipo, porque son ÉSTOS Los que me han matado a mí al principio Ya, pero... ¿Y cuando han entrado a robar el premio? Porque no eran los que... Porque igual estaba el otro dando vueltas fuera Y es el que ha matado a los de fuera Ahí está el problema Una épica actuación de Monkeys Sí, sí Tendolía Sí, ahora tengo que tener cuidado porque no tengo barras de vida Y como me cañones... Ya, y tenemos que ir hasta la conservadora Necesitamos pasar por un carro porque no tenemos ni munición A ver, aquí hay Otra de veneno, épico Este lleva un Martini Henry con bayoneta y una Calwell con balas que atraviesan A ti ¿A dónde vamos? A la conservadora Hacia el embarcadero, joder A la conservadora, cuidado que aquí hay un chocopollo de estos con Zartino Munición Ya, no La lleva toda Chocopollo No Allí debería haber cadáver ese Haremos un clip de cómo te resucito y te metes en el veneno ¿Lo habéis tirado vosotros? Casi os he dicho sonido Te juro que en mi cámara, tío, no se veía Lo único que estaba viendo era... Un humito No, lo estoy utilizando yo No había nadie Solo estaba viendo un humito como tu bengala, ¿sabes? Y aún así no me he metido en él Pero no sé, tío Quisiera ver si hay cadáveres por aquí Debería... Pero era por aquí Sí, bueno, no... No No, por aquí era más para la izquierda ¿Qué era aquí? En esa de allá Que les peten lo que Yo pensaba que era por aquí, chaval Nos estamos desviando, es más para arriba Sí, es más para arriba Pero es que hay perros Joder, hay perros ¿Qué haces? ¿Qué haces tirando un crudo cóctel, tío? Que me veis... Que había cuatro, tío Y lo estabais pasando olímpicamente de ellos ¿Qué voy a hacer? Que tengo una barra de vida Que como vienen dos hostias estoy muerto ¿Sabes saltar vallas? Sí Sí ¿Y qué? Salta una vallas Estaban ya cabreándose y viniendo para acá, tú O sea, no sé Si le disparas al fuego, quemará, la apestas Estación, conservera, escape Cuidado con los barriles, que no tengan nada Mira, estaba habiendo el leste del barril, la munición de fuego La tía con el leste El TC me cae al bocoto Usate un power acá No me pica Ah, bueno, es antiveneno, sí, da igual Y tú, chaval, cuando has cogido el premio no te has quedado sin él en un momento, no sé, o sea, de milagro Ya, ¿y qué? Pues que no estaban cambiando de posición, ¿para qué chiques usando el...? Porque quería tirarles exactamente a donde estuviesen Has alterado perros con tu explosión, eh Han dejado negromancia, eh, de gratis La que deberías tener por defecto, quieres decir Sí, la tengo Pero no he tenido oportunidad de usarlas A ti te he levantado al final de normal porque era más fácil Rafa, ¿qué haces, loco? Que venía persiguiendome Vámonos ¿Qué. ¿Me sacaría? No hay nadie, eh? No, 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 ha quedado muy bien, no sé, ha estado bastante, bastante bien. Una puta verdad, ¿eh? Ya tiene que haberse dado. ¡Fuego! ¡Épico, épico! Y mira que me estaba perturbando, tío, que estuviera tanto tiempo ahí, sabes, el... ...hacia afuera, que estaba... ...que tenía un poco de cobertura, o sea, que no había tanta cobertura, ¿sabes? Y el tío me han dado una vueltas para ello, oh, Dios mío, lo van a matar. ¿Coverfire? ¿Quién, yo? Sí, sí. Soy un héroe. ¿Era el Sparks lo que llevabas? Sí, Sparks y una Romero, con la habilidad de poder llevar arma corta. Es que últimamente parece que los rifles de un solo tiro son los que más cunden, tío. Es una cosa anonadante, de verdad. A ver qué más me puedo poner. A ver qué desbloqueo, qué desbloqueo. ¡Qué nervioso! Me ha matado Raupe, del equipo 1. Y luego me ha matado... Os mataba a 6. En inglés, yo espero que mis muertes hayan servido un poco para algo. Y no sé, como para notar quiénes... ¿Dónde estaban? Me he cargado a Mono. Sí. ¿En serio? Sí. Pues yo en la última ronda he hecho una asistencia. Vamos a empezar a retirar personajes. Así que hemos pegado a los del otro equipo también, que nos faltaba uno. Ay, si yo he matado a uno, qué leches. ¿A quién he matado? Ahora, al principio igual, la que te ha dicho este. No, 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 no. Eso no lo he matado. Pues luego igual, en el tiroteo de después, me dice. A ver... La cosa es que hemos llegado y no habéis notado que había gente en plan que venía por detrás, ¿no? ¿Vale? Pues eran los dos tiers 1 y el que iba de negro, que era el... ¿Cómo se llama? El... El cartógrafo este, tío. El... El profesor. El tipo este. Sí, sí. Vale. Pues ese es el que le hemos disparado y lo he matado. Lo he matado yo. Ahí en el monte. En las estas. Y estos mismos se han conseguido levantar otra vez entero porque el del rifle largo que tenía Bayonetta es el que me ha estado matando a mí. Pero no me cuadra entonces como eran los que estaban en la caseta del premio. Si eran los que me han matado afuera. Que los han fundido, tío. Que los han fundido. Estaba la de la hermana fatídica con un equipo. Los han fundido y han fundido a los de dentro. Pues a los de dentro no he oído la fundición. Pero... Pues han oído bastantes gritos al principio. Y de hecho yo creo, yo de hecho creo que la de la hermana fatídica era del mismo equipo que los que había adentro. Pero me ha encantado, tío, que estábamos el barril y yo literalmente apuntando, sabes, al mismo sitio donde estaba la tipa esa metida. Los dos, el de pie, yo agachado. Yo siendo el cocodrilo que no se ve una mierda y el otro con la cara en plan medio pintada con blanquita que era, sabes, más blanquita que la leche. Y me dispara a mí, me mata a mí, sabes, y yo planalo. Y agilipollas que tengo al lado, tío, que está de pie. Ahora, no se le ha visto nada entre los agujeritos de la casa. Y tampoco hemos hecho ruido como para que nos oiga, que yo sepa. Que nos ha visto porque estábamos en medio del puto camino, tío. Ahí está el problema. Ya, pero no sé. Lo normal ahí cuando se ha metido es ir apuntando para adelante, no para... No para el costado. ¡Ay, re dios! ¡Qué miegogo! ¡Embarcadero de Godard! Por donde acabamos de irnos. Ojo, pues es más pequeño el área del otro, eh. Ehm, sí. Bastante más pequeño. Yo me iría para con Cervera y pasando a Golden. Qué roñas sois. Es que te vas a recorrer todo el mapa. A ver. Dale. Yo cogería la de embarcadero, con Cervera y ver lo que pasa. No, no, si te vas a ir al mapa no cojas esas. ¿Para qué? ¡Congelas por si acaso, tío! Y ahora por si acaso nos pegarán un tiro desde el lado de enfrente. ¡Pau! No en mi turno de guardia, de Sniper. Al rico rico Sniper, al rico rico Sniper, al Sniper. Posiblemente. Posiblemente. Pues casi. ¡Oh! ¡No se quiere! Posiblemente uno de los skins más molones del juego, tío. El de que le pusieron a este rifle indio. ¿Cuál? ¿Qual? ¿Quién mata a ese caballo? La corriente ascendente de la meseta. Sí, iba a decir no sé qué de la estepa, pero... ¡Aguanta! ¡No lo mates, chico! Chico, estaba matando a las pestes, no sabía ni que estabais señalando. Ojo, tío, no ves las marcas, eh. No es sordura. No es que estés sordo, tío, es que... No. Es que estaba... A ver. Estaba de espaldas a vosotros matando a las pestes de allá. O sea, no veía las marcas y si esos son aquí al lado, ¿no? Vale, pues. ¿Nos cambiamos o seguimos a fortificación MAU? Lo que queráis. En fortificación MAU es donde han pegado esos tiros, ¿no? No, tío. Ha sido... Pues estación o Golden creo que ha sido. Yo creo que Golden. Me voy a MAU. Pues a MAU. Sí. Sí, porque yo creo que van a desterrar ese bicho ya en brevas. Joder, pues entonces vamos ahí y ya está. ¿En cuanto los desterran el MAU? ¿Para que no oigas nada ni veas nada y te maten nada más llegar? Pues no, Bardil, no. No oír. No ver. No disparar. No. Espera, espera. No oír. No ver. No usar nigromante. Tú, tú. Que te vas para el escape. Señor nigromante ha abierto esta puerta y no ha visto que hay aquí salamandra. Es que yo no he abierto puertas, tío. Me he pasado por fuera. Nadie ha abierto una puerta. Alamandra es buena. Es para que tardemos más en prender fuego. Cuando estamos muertos, por ejemplo. Sí. Esa debías cogértela tú, Bardil. Exacto. Siempre me la compro. Igual te crees que no sé de qué palo voy. Sí, mirad, estaban ahí. Esta es la granja porcina otra vez, muchachos. Qué pesados. Y muchachos. Otra vez en la porcina. Hay una pestes, pero como nos la vamos a comer, vamos a rodear. Aquí no escape. Qué durioso. Hombre, bonito, bonito. Como te ponga chula le tiro una bengala, eh. A la pestes. Uh, aquí hay una Spectre, si alguien quiere. Spectre de casa Tarradellas. Te mereces la muerte. Una Spectre y un Winfield de apertura. Joder, últimamente estaban poniendo bien de armas y explosivos en la vida, eh. Las torres. Porque verán que no las usaba ni Dios, hasta ahora. Ni Dios excepto, ya. Torre que veo... ¿Tiderurgia? O varias. Lo que más os rabiaos, eh. Creo que esta más cerca ha sido. Joder. Os veo con problemas. Estaba escondido el cabrón, eh. Cruzamos. No. Y en vez de ir por el puente vamos a ir por... Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Venga, vale. Es flipante la skin de este arma, tío. Es super chulo. ¿Pero es la que te he dicho? Sí, eh. La Winfield normal de Sniper, pintada a lo lindo, tío. Es una mierda de arma. No me gusta nada, pero... El skin me va. Pero no es... Es Winfield, no es un Beterli, eso. No, es Winfield. No, es Winfield. Vale, vale. El Beterli también tiene uno así de nativo americano muy chulo. Bueno, el nativo americano, pero con motivos de navidad, creo que era. Uh, uh, uh. Sí, ya sé cuál dices. El que lleva una... Pero no tiene nada de americano. Solo navideño. Solo, ¿seguro? No me acuerdo. Puede ser. Uh, cuervazos. Fuerte. Pues... Eso hay... Un poco me gusta. No, no está. No hay gallina, no, no. Ni nada. ¿Seguro? Sí, sí, ahí sí. Oh, pero ahí estás en otro lado, ¿no? Sí, sí. No, es que parecía que no tenía el farolillo, pero sí que tiene. Los gulubines están solando. Acaban de espantar huervos. No sé si más allá del fort karmic, eh. Aquí hay puntos de linaje, tú. Bueno. Voy. Dentro... Pero tienes que meterte en la cochiquera esta. Paso. Tío, está ahí al lado, joder. ¡JESUCRISTO! Banana. Conexión. ¿Os interesa? ¿Cuál es? Ni idea. Conexión. No. Creo que no me interesa. Es una de estas que te da una... Sí, pero cuidado, el corvo solo, eh. Ya, pero no voy a llenarme de habilidades gratis que no me interesan para luego no poder llevar las que quiero. Esta te da curación o adrenalina al coger una pista o un premio. Sí, me suponía que era así. Están teniendo problemas los de allí, eh. Sí. No, están aquí, pegando. Ah, es que está en ese edificio. Fijísimo. Sí. Pues... no sé, soy un sniper. Esto es un rifle de sniper. Botes por ahí. ¿Por dónde nos colamos aquí? Por la verja esta. O damos la vuelta y entramos por unas normales, lo que prefieras. O el agujero. No había un agujero por allí. Que había quedado la vuelta. O sea, que he bordeado toda esa esquina. ¿En serio? ¿Que no se van a subir a ninguna torre? ¿Para que les vuele la cabeza? No, tío. Joder, pavo. No acuerdas, no acuerdas, que aquí entra Yu. Si no, podemos abrir esto y entrar... Buah, nos cae bien acorazados. Sí, que no, que no, que no. Bueno, pero hay acorazados por otro camino también, eh. ¿Cómo quieren hacer esto, señores? Otra experiencia al linaje, eh, señor mono. Pazo. Eh. Están por fuera. Sí, están cruzando de una a otra, parece a mí. Pero por el suelo, ¿no? No, no, por arriba, por el puente ese, no ha parecido. Vale. Voy a ver si suben al tejado de uno. Si suben, empezaré yo a disparar porque así atraigo la atención hacia aquí y pasáis más desapercibidos desde allí. Ya, pero tenemos que sortear este bicho también, eh. Ya, eso sí. Ya. Pero podemos... No hay un agujero aquí. No. No, hasta que demos la vuelta a la esquina y avancemos otro poco no ha entrado. Ya hay uno arriba. Pues nada. Oye. Oye. Oye, por aquí tenemos un gordo. ¿Tienes dinamita? Una Sticky. Vale. Pues tírandela. Ha llevado pego en el culo. Cuidado que viene. Me mueven. Estoy peleando con el fuego. ¿Por el suelo? No, por arriba. Estoy lejos de vosotros. No puedo... Arriba el todo. Era el mono, creo, eh. Bueno, empieza a moverte, eh. Ya, ya, ya. Vamos, vamos. Le da una. Le da una. Qué hijo de... Me muevo. Está ahí arriba. Sí, está arriba. Le di. Eh, ahí está. Me ha puesto finita. Me curo, eh. Me curo. Ha bajado alguien. No, estaba al otro lado. Vamos a ver aquí, tío. Sí, pero... Creo que no está arriba. Creo que está en el suelo. No, no, que me ha disparado de arriba, tío. Arriba del todo ahora no le veo. No, no, nos tiran cosas. Sí, está arriba. Siga arriba, sí. Siga arriba. Pues no le he dado con ninguna de las granadas, eh. ¡Uh! ¡Que me la como! Pero, ¿cómo? ¿Eh? ¿Cómo, tío? ¿Cómo? Es una tier 2 o 3 con un parche. ¿Eh? Una chica. Voy a abrirla de metal. Eh, mono, no sé si te venía alguien por detrás, eh. Me parece difícil pisadas. ¡Mirad, amigo! Siguen arriba, ellos. Se pueden asomar más para encima, eh. O sea, que ojo. Ahí tienes un carro rojo. ¡Márcame! Eh... Te la comes tú también, hijo de puta. Andaría el estado de mi hermano, eh. Ahí va, pero directo a correr. ¡Uh! Lo has visto. En último momento. ¡Mierda! ¡Está por aquí abajo! ¡Eh! 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 ¡Arriba! ¡Madre mía! ¡Qué caos! ¡Tira para atrás, tira para atrás! ¡Anda loco! ¡Tira, tira, tira, tira! Solo te diré una cosa... Pero antes de haber seguido con el tiroteo, me podías sentir una de... ¡Un mal cadáver! Bueno, estoy en el agua, no creo que puedan... Estoy en el agua. Vienen, vienen. Os van a salir por la otra puerta, por la de rejas. ¿Esta? Sí. Están yendo hacia allá. ¡Ojo, eh! Cuidado que tienes a la izquierda, que se ve por la izquierda, que se te ve por la izquierda. ¡Que ya lo sé, Vardel! ¡Que ya lo sé, colega! ¿No te gusta que te abre? Pues a mí tampoco. Ah, eso no. Hay que disparar al lado de arriba. Pero ellos no tienen por qué salir por ahí. Ellos pueden salir por la de al lado, que tienen una rampa. Mucha vida para ahí. Qué limpidades. Te levanto, Carapán. Vale. Se van para abajo, para ladrillera. Perros. Sí. Están ya allí en ladrillera, eh. Ya se han cruzado. Están al fondo. Pues se nos oscaparon. Sal. Ya están casi en el escape. No. Increíble. No léo. No es imposible. O sea, literal No sé cómo coño te has comido eso, tío Y el problema es mío Que me lo he comido y no vosotros que estabais vivos Y os habéis quedado poniendo concertinas haciendo el caimán Pero qué dices Pero qué dices, o sea Estábamos intentando revivirte, vale Si no te hubieras muerto no hubiera pasado eso, Melo El otro, tengo tiros por detrás En vez de ir a ayudarte con el que teníais delante Y matarlo, nada, a oír tiros por detrás ¿Qué tiros por detrás? Si he estado todo el rato disparando al Monroe de Sniper ¿Tiros por detrás eras? ¿Tú qué dices? Creo que te viene otro equipo Pero ¿qué dice? No digas cosas, si oyes mal Es super gracioso Porque el que menos soy yo Es el que más dice No, tienes por aquí equipos, tienes por aquí a no sé quién Y es como, pero si no oyes Con mis tiempos se solucionaba Haciéndole bullying Toma Con el propósito de que has puesto ahí dos concertinas Porque si viene alguien Después de nosotros Claro, para el claro Odia pasar Épico, tío Es que, de verdad Tenía Tenía un área de la hostia En plan, en el que podía moverse libremente Y todavía sigo sin entender Cómo se ha comido eso, tío No, yo tampoco lo sé Y encima que me he ido hacia el agua Precisamente para que si me tiraban una esta sin encerar No me la comiera Es que yo creo Yo creo que Lovardel tiene un problema Tiene un problema muy grande Que cuando alguien tira una granada No sé cómo se lo monta Pero siempre va a la trayectoria De la granada Es una polilla de explosivos Tú, tú, tú Tal cual Pues no sé cómo, pero Te sientes atraído Es epiquísimo, tío Su sonido La mecha Y no sé cómo nos han querido matar al principio Porque podían habernos buceado perfectamente ¿Cuándo? Ah, cuando estaban abajo Ha bajado O sea, había dos arriba Y ha bajado el último No Esta habilidad no me gusta Me llevo esta Uy, ya tengo Stickies Sticky bombs Yo llevo otra vez Tengo que ver la repetición de esa granada Porque de verdad Que es que no sé O sea, he mirado para arriba He visto que esto Y me la he comido O sea Tributo Tal cual Tributo Dale un tributito Es un cazón de lo Es un cazón de lo del tributo, tío Me daban mala mano y flipas Eso es que Eso es imposible No nos va a tocar a ninguno Ninguno de los tres Pues eso No pasó No ejes el puntero encima de la opción Que cuesta bloodbonds Que le vas a dar sin querer Ya, tío Una vez me lo pillé Y yo creo que me lo desista La mala mano Haciendo el mal click La mala mano Haciendo la mala mano Epiquísimo, tío Epiquísimo Es que encima veo que están lanzando granadas No le da ninguna Y de repente Suelta Que ni siquiera O sea, es que De verdad es que no sé Cómo se ha muerto Y dice Esta me la como Y se muere Pero cómo te has muerto, tío He visto mi futuro He visto mi futuro Dos segundos antes En plan No sé No sé, tío Es que en serio Quiero verlo en la repetición Porque no sé qué coño ha pasado No sé qué he hecho No sé qué Es que de verdad No sé, tío O sea, aléjate de No sé Sal del mapa Fuera del server Y yo pensaba Que me estaba alejando Es que no sé qué ha pasado He analizado 3483 futuros Y en todos corres hacia la granada Exacto Es como un perrete De un palo ¿Qué hay ese señor? Granada Yo la cojo No sé, pero ya te digo Es que ya se ha visto el futuro Sabía que me la comía Y no sé Me la he comido Regreso al futuro Re épico, tío Re turbio, tío Oye, ¿llegaré algún día A 40 followers? No Nunca Me lo planteo Pero creo que tus Geniales actuaciones Con la granada Hacen que la gente Huya del server Por si se les Si eso es lo único Que trae diversión Mis pifias Señor pifias El mono no ha aparecido Acaba de spawnear Del techo Spawneo cuando quiero Y mi arma sale La gente La gente no quiere ver Tiros perfectos Ni como os fundís A un equipo de tres La gente quiere ver Paridas Muertes cómicas De Bardiel Tiritiriti Hey Bardiel Joder De verdad ¿Quién se trae un sniper A un día de niebla? Pues yo Nosotros Estos Solo hay un bichito ¿Eh? Viene Un caballo A mi izquierda Ahí está La Cuervos Cuervos Si nos vienen Por detrás Pero todavía en Steelwater Nos da tiempo ayer Si Munición de balas medias Mira como mueve sus manitas A mi ¿Para dónde vamos? Granja Tenemos que cruzar para el otro lado ¿Eh? Si No van No van a venir Los Steelwater Bueno igual si Si porque igual ayer No se las ha ocultado Esta zona Si Granja Cuervos No Punto la ley Habría que cruzar el puente Para alejarse de los Steelwater Por ahí ¿no? Si Igual van en paralelo con nosotros Ya Y nos los cruzamos en granja Podría ser No te diría que no Hay más zombies que en la guerra Aquí Ya yo he pasado un poco de ellos La guerra La guerra Bueno ya no voy a poder pasar de ellos ¿no? Sí Venga vamos a ver Que te hago Cuervos ¿eh? Corvus Bellis Otra vez Cuervos en Steelwater Eh Han alterado un fuego Detrás Están pegando detrás No es un fuego Creo que es un zombie Que está pegando Que lo están pegando Lo están pegando Al Al Vienen ¿eh? Están pegando Se aleja Pero viene por detrás Están aquí Están disparando No sé yo Pero esos son los otros No corréis mucho Son los de atrás Cruzan el agua Sí Cruzan Creo que van a subir Por aquí ¿Sí? Uno menos Pocodrilo he tocado He matado a uno En el agua Sacolo para allá ¿eh? ¡Mierda! ¡Me mato! ¡Joder! ¿Qué haces loco? Le he dado pero me va a matar Con una pistola Se te va para allí Se te va para allá Aquí ¡Mierda! ¡Mierda! Tengo que subir a por esta No se revienta Creo que viene ¡Uh! Está mirando desde la puertita O sea, desde ahí ¿eh? Me voy a cubrir No te asumes 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 Sigue ahí delante el pavo, eh El culebras está ahí abajo Ha pasado para allá Está ahí escondido Venga ya Venga ya Se han encorzado, no, en la valla En la valla No, no les veis, no les veis Has matado el abrigo negro Sí, pero estoy en la mierda Ya, ya, ya Y ahí está el otro Eh, eh, me ha resucitado el abrigo Madre mía, madre mía No van a lanzar a esas horas No llegas al bardi desde ahí con ni romancia No, está aquí dentro, eh Mierda, suben escaleras Lo tienes encima Joder Está ahí cargando Hijo de puta Escopeta Va abajo Yo a Specter, eh Mierda Pero el cabrón de... Eh, yo... Otro tiro a la cabeza con la pistola, tío El caimán, ¿verdad? Sí, tío No, los dos, los dos Yo, el caimán, no sé Tenía una puntería increíble Tú, que van con pistolas tirando a la cabeza ¿Qué me estás contando? Pero no, no O sea, girarse y disparar a la cabeza directo Sí, sí, sí Todo automático, chaval Yo... Tú, pero que van a full Que les da igual lo que llevan en arma principal Que van con pistolas disparando a la cabeza Te lo juro Todo el rato, los dos Van con putas pistolas, tío Apuntando todo el rato No sé, no sé si reportan Y se mueven de izquierda a derecha súper rápido, tío No entiendo Malditos bastardos Lo que yo he flipado es que el tío llevaba escopeta Escopeta Claro No, 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 no El caimán, el que se llama Guay Sí Os ha matado tres veces y a mí una Es el de la pistolita que estaba De la pistola, sí, sí, sí Mmm, me suena un poco turbio, eh Yo... Lo siento Yo, pero unos pedazos de headshot que flipas En plan, asomarse y dispararte la cabeza Y yo, pero bueno Yo, por si acaso... O sea, me lo puedo creer Me lo puedo creer De una persona que tiene poder Y más o menos sabe calcular dónde esto Tú Pero es que mucha potra tienes que tener Para hacer lo que ha hecho este tío tantas veces, eh Que sí, que sí Que el tío estaba... Mira, cuando me ha matado a mí Estaba mirándose a vosotros Ha sido fallarle un tiro Y el tío automáticamente O sea, en una fracción de segundos Se ha girado y me ha hecho un headshot Sí, sí Y yo estaba Y yo estaba Estaba detrás de una De una pared Que casi no se me veía No tenía que estar asomando mucho tampoco, eh Un poquito igual sí Pero no como para... No sé Yo, por si acaso Mira, que lo revisen y... Ha sido muy tú Esa gente que hace estas cosas, tío Me anonada, tío Te lo juro que me anonada Te lo digo en serio Yo reporto, por si acaso Que revisen Y sí, mira Si no es nada Pues no es nada Pero si es, pues... Pues que por lo menos Muy turbio es Ha sido muy turbio Venga, ahora El dejo ahí preparado Para que os cargáis Ok, voy Voy, voy, voy Fully charged Pues no ha estado mal Le hemos batado a 3, creo Te ha gustado ese rifle, eh Headless Sí, sí Es bastante... Es bastante chulo O sea, me gusta bastante A ver No me mola el... No me mola el... No me mola el... El que sea solo de un tiro Pero... Está guapo, tío Está guapo Dale al ready cuando estés Voy, voy Hija de la putrefacción Este skin mola mucho también Con las ramitas Eh, ¿dónde coño estoy? Ah, vale Que ya había cogido todo ¡Ojo! Pues ya te ha costado prepararte Y coño Pues eso Que yo no sé Que a ver Que lo mismo que soy malo Y yo no soy capaz de hacer esas cosas Y me parece... No, a ver Vardel, vardel A ver Que sí Que hemos visto gente Que tiene una puntería de la hostia Pero te voy a hacer una cosa Con una Cadwell Esa distancia En ese poco tramo de segundos En plan En esos segundos Y automáticamente a todos Con headshots No me lo creo, tío Es que no me lo creo Te lo juro que no me lo creo Y van full pistola todo el rato Y no, el lagarto ha ido full pistola Y el otro Y el compañero El lagarto ha sido el que se ha matado tres veces Y luego a mí otra O sea que Cuatro muertes con pistola De la misma forma Me imagino Sí, sí No sé Gatita culona WTF El mejor hombre del universo, tío Por qué no seamos así Gatita culona, tío Lol Mamamaye culona Chetos No es el culo Que es el vestido Que me hace pomposo Cula, mamamaye Ojo Que distrae mucho Señorita mamamaye De pedirle que se rescate un poco Se le ven los tobillos Mamamaye Que se le ven los tobillos Chetos Si te matan Son chetos Si tú matas Es que no es bueno Que no, a ver No, no, hay cosas que A ver, hay gente que es buena Hay gente que es buena y punto Hay gente que es buena y buena de cojones Pero tío Lo de este pavo con el compañero No me lo creo, eh Que te juro que no me lo creo Turbio Turbulencio Hay peña que con un sniper a tomar por saco te mata, ¿sabes? Pero sí Pues sí A la izquierda A la izquierda Porcina Porcina Sí, sí No, pero ya que estoy Podría echar un vistazo Caballo Por delante Sí, sí Tío, allí Pues no, así Ahora lo oigo Joder, bar, bar, bar Tírate de verdad Deja de jugar este juego Es que veis como estoy sordo O sea, es que no me lo entiendo Tiene que ser detrás de la Sí, de la Plantación La perla Exacto Pero ya, tío Pestes y fuegos, eh Tengo que colarme por aquí Sí, pero este fuego Si dice que está ahí se levanta también Han echado un bombazo de la hostia en plantación, eh Pues igual está allí el bicho O la han quedado pegándole a uno con antorcha al lado de un barril, como nos pasa a nosotros Mmm, eso es lo que nos pasa a nosotros No, seguro que no No somos tan especiales Es que me desangro Pues ahí no están, eh No, pues mejor para nosotros Pa' molino Sí Cuidado que el fuego si la cestas Ajá Molino Sí, pero no sé por qué se están pegando allí, la verdad Sí, sí, molino, molino No sé, pero la mamama allí O sea, en la pantalla de carga parece que es un vestido de tela normal y tal Pero aquí lleva unos pedazos de guantes hasta medio brazo que parecen de cuero O sea, tiene que ir pasando un calor Pues ya me fijaré a ver si son solo los guantes Porque no creo, o sea, como sea todo el vestido así, me cago en ti Se deshidrata Que no, roca llorona, tío Ah, no, otra vez vuelve a poner Weeping Stone, en serio Y Ash Creek, también Y Forkhead River, es verdad, sí, no Han vuelto a poner un montón de ellos Es aleatorio, depende cómo los... Que no, que no, que no Que han vuelto a poner un montón de ellos en inglés Sí, sí Pues ahí pone Serrería Ash Creek Claro, Ash Creek Y antes era Serrería del Arroyo Ceniciento o algo así ¿Lo ha silenciado alguien? No Uh, ramita de la buena La llevo yo por delante, eh Ya, yo lo iba a ver, el machete Ahí Está abertando, todo abertando, eh Ya, ahí entra todo Este bicho se ha movido Ah, vale Se ha habido envenenado Pero si había una pista ahí enfrente Espera, ¿se ha mantenido? No, se ha ido No, sí, vale, que eso está en Serrería, sí o sí Sí, esos tiros suenan por ahí Sí Son los de la plantación que han bajado para abajo Y ya está ¡Vamos ellos! ¿Esta es un bicho? Sí No Sí No Sí, es un bichito Ah, pues sí Sí, sí, sí Bueno, pues apuñale algo Vale, esto es un carro No puedo llevar nada más ¿Tenéis para coger objetos o pongo unas minas? Tengo minas Están... Tú en un lado y yo en el otro Han espantado un huevo de cuervos ¿Qué hacen? Ya está Uy, tiros, tiros Hay fiesta, hay fiesta Fiesta No me gusta ese sitio Nada, chaval Vale, me está dando alquila Vale, me está dando alquilad Vale, no apuestes Joder, hay zombies aquí ¿Tenéis silenciado? No Nada de nada Ni una combustión peligrosa, ni nada Voy a meter un escala Guau Aquí hay un botiquín por si necesitáis luego Ya está cantando el rojo Lo puedes estapa, eh Tenemos un peligroso fuego Otro botes y una pestis por aquí, ¿eh? No ha abierto ¡Pasa, asomado! ¡Oh, se ha metido un picador! Le da un tiro Allí, allí Se asoma uno allí O era un zombi igual, ¿eh? No, no, es uno No, no, es uno ¡Oh, no! La pestis Metal, yo creo que está en el medio Lo han matado, ¿eh? ¡Mierda! ¡La peste! Gracias por cubrirme Mientras he intentado matar a la peste Ha ido corriendo, tío Y tú te ibas a dejar Joder, ¿y qué? ¿Estás al lado? Siga asomándose por allí, eh Por aquí Por el otro lado ¡Oh! Por abajo, por abajo Hay alguien que está por abajo Sí, sí, sí ¡Uf! Joder, joder Yo me trago Tiene por arriba alguien aquí arriba No le va a nadie, ¿eh? Pues van a vosotros Vamos, casa, vosotros Genial Me voy a curar un segundo, ¿eh? Sí Yo estoy envenenada y me tengo que curar A ver, un segundo Me curo Han vuelto a abrir el saco Tira humo dentro Para que no... ¡Viene otro equipo! Uh, están espantando una peste por detrás Sí, sí Creo que será otro equipo Vamos No creo que sea aquel Joder, por la izquierda Está arriba O algo No le veo, tío No le veo Que estoy cierta Joder Le he matado Le he matado Ya lo siento Pero es que no le he visto, tío Nada de nada Aquí estaba abajo Tócatelas Arriba, arriba Joder Déjate, déjate, déjate Déjate, déjate No tengo pa' curarme, tío Yo tengo tres La cuesta O la rampa He visto ahí a uno ¡Le di! Sí, no están por al fondo Están rodeando Mira, mira Ah, no, son zombies Van a ir Sí, pero hay alguien Porque los ha acabado de matar Sí Es que son iguales Arriba Esas sonó Arriba Esas sonó Arriba 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 Por el medio, creo Arriba 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 Pegado Mierda, yo también No, tío Tú ya estás Cuidado 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 Hay dos, hay dos Joder Epa, ahí Mierda, al otro no lo he visto Se sacó la enterísimo, tío Es que no podía levantar a este, tío Estaba en el peor Ya, estaba en el peor sitio En lo imposible, tío Vamos, no teníais ni cromante ninguno Pero, ¿y te levantamos ahí en medio o qué? A correr Yo no Yo sí, pero encima que tengo menos vida Porque me han cascado de estas Ya no tenía botiquines para curarme Es que también me he muerto porque, no sé Pensaba que me estaba disparando desde arriba Como la otra vez que se asomó He mirado para arriba y no le estaba viendo, tío Y resulta que estaba abajo Estaba abajo, tío Ya, ya no Cagada mía, o sea, pero Pero es que te juro que no le he visto nada Y es que encima eran las dos iguales, además, ¿eh? Sí, bueno, pero eso es lo de menos, tío ¿Y por qué miráis eso? En serio No entiendo cuando me dan perks de estas así O sea, me han dado bombeo férreo Y cerrojo férreo O sea ¿Por qué? Y recoge balas Pero qué mierda de fricks son estas, tío Todo mezclado Tú, pero que eran Eran los de este equipo los que se han matado, ¿eh? Han salido fuera Claro, Vardel Yo creo que no había nadie en el otro lado O sea, no había otro equipo Era uno que se ha salido para afuera A dispararnos de ese lado No sé yo, tío Tal cual, tal cual Un 1-60 Un 1-39 Y un 1-0-79 Joder Per bombeo Pues no sé Recoge balas Me va a tener que llevar un Me va a tener que llevar un level Un level, no Sí, sí Un level Un level A ver Sí, lo encuentro Quiero decir Tío Ahora solo me dan con el tributo Solo me dan dólares Han, no me están dando nada Diferente Pues han dicho Que eres malo Y eres malo Y punto, Vardel Asúmelo Joder, pero Joder ¿Cómo puedes Confundir arriba y abajo, tío? Que no es que lo haya confundido Que es que no Le he visto Le estaba esperando arriba Porque es donde se asuma la última vez Barrios Esa No, arriba Y abajo ¿Y dónde está el tributo? ¿Qué pasa de tortuga y parecen serpientes? O sea, de paz Hostias El, el charm este Recuerdo de ser Ah Chaval, yo no me pongo charm y ya veo poco Como para encima ponerme más cosas que me tapen Una visión Espera, ¿dónde está la apertura? ¿No hay una apertura? Sí, aquí 888 blue bonds Venga, chaval, eris Y me llevo Espera ¿Alguna pistola medio decente que creáis Que es medio decente Pero no sea decente del todo? Una Calwell O de cualquier estilo Vamos a ver lo que hace daño aquí Hola ¿Cómo se llama? Ah, me llevaré la Me llevo la Calwell El recuerdo de la luna de cierpes Y el otro monger El otro monger, tío Le disparan y en vez de venir para abajo A esconderse va hacia ellos Y yo, ¿pero dónde vas? ¿Quién? ¿Cuándo? El mono Ah Ah, sí A lo último Me han cegao Me han cegao y salido con el cuchillo He salido ciego Pero corriendo hacia ellos Y yo, ¿pero qué haces, loco? Bueno, debajo Antes de que me maten como una rata escondida En un hueco todo ciega Salgo corriendo con el cuchillo Y les pongo nervios Para que te maten como una rata con rabia En mitad de un campo Pero que a lo que voy Es que ya le había disparado a la tipa, ¿sabes? Sí, sí Andariel, pero prepárese mientras habla Que sí Que estaba cogiendo las granadas Cállate en la boca Que eres el primero en morir Así que cállate Por eso Llevo más rato muerto Y quiero jugar A ver, clarividente ¿Qué crees que va a pasar en esta ronda? Pues que va a morir en primero ¿Qué te dicen los huesos del tarot? Dicen que estoy mayor Para esta mierda Bonty Bass Es coming O sea, deberían retirarte el carnet De poder manipular juegos de shooters, tío Cállese pavo Tú deberías dedicarte a juegos de estrategia Con una cerca con vaquitas Ormeñando las vaquitas En tu granja Construcciones Del estilo Valgem, tío Pero eso no Retírate al campo y ya está Exacto No te voy a decir que no Porque es que sí Jubilese ¿Cuál era ese? El que tenías que construir Un parque de atracciones Y un hospital Ese tipo de juegos, tío Pues el Team Hospital Mira, lo sabe porque ha jugado Ya te digo yo Tú, el Team Hospital es un juegazo, eh Que sí, que sí Pero Vardy Eso no No dice que seas viejo, tío Te estás haciendo viejo Y ya no puedes jugar estos juegos Te crees un señorito En plan Un jovenzuelo Y ya no lo eres Te van a retirar el carnet No vas a pasar la prueba A ver, dígame ¿Qué pone en aquel cartel? ¡Granjabícolamus! No, pone mina de Kingsnake Devuélvanos El carnet Que se caen ustedes Cierren el picoto de listardo Soy el investigador Y he venido a investigar Tiene malo Ha venido a investigar tu sordura Pero es un trabajo honesto No sé si es sordura ¿Se dice sordura? Si no Sí Ahora no me queda claro, eh Dureza de oído Sordera Sordera Eso Sordura, tío Y llevo diciéndolo mal Y nadie me ha dicho nada Épico Pues ya que estamos Eh, disparos, disparos Sí, no, y están aquí al lado No, disparos, yo he disparado El silenciado O sea, lo hace todo el rato Y ni avisa Ni dice nada Pero no, no, te lo... ¡Pues Dios! Pero estoy disparando hacia delante No, hacia atrás O sea, no sé Lo que faltaba Pegasen un tiro pa'lante Y nos dices a nosotros atrás O a los de... Padre, familia, ¿no? La policía que va corriendo Disparando a C3 Joder Otra vez antivenerero Hay una pestes Le meto un tiraco de fuego Que la vi ¿Qué vamos? ¿Para la iglesia? Eh, sí Es lo que está en medio Joder Ups Pues esta es la iglesia Va a estar interesante esto Mira Que me jodan esos cuernos No, deberías no haberlos alterado No, que me jodan Estoy muy loco Un perro al que le voy a pegar Un escopetazo Estamos llegando a la iglesia No te pongas a hacer Tanto ruido Va a haber violencia Y lo sabes Pero bueno Puto bicho Tanto ruido Más tanto curvos A la derecha A la iglesia O no No, que yo haya oído No, pero es que se oye algo de ahí Oigo yo, ¿está? Aquí no está Eh Ah, esa no es Perros ¿Cuánto pasa? ¿Has oído traspasado a la pared? Bueno, pues si solo queda El cruce de Steelwater Dejar las pistas Y vámonos Seguro que no está aquí Cien por cien Hombre Estaría ya En rojo En blanco Ah, cierto Sí, sí Pues para cruce Vamos, chicos Yo juraría que por allí Sí se ha oído algo Me voy a quitar con el barrio El que está mirando Fijamente, quieto Hacia un lado Porque no, me fijo Lo mismo, hay gente Y no saben Alguien ha abierto Antes esa ventanita, ¿no? Desde aquí se ve abierta Ah, ¿no? No, se ha cerrado Es que se buguea Sí, no, pero se acaba de cerrar O sea, a distancia Renderizado Oh, hay un tío dentro Abriendo y cerrando Ah, no puede ser Se ha cerrado sin animación Es la hora de las yoyas Oh, mira, se ve un barril rojo ahí arriba Y yo el otro día escondido En el piso abajo, tú Bueno, no lo sabía No son también aleatorios No, no mucho Hay sitios en los que siempre hay Eso ahora que entramos aquí Rojo, rojo Está en rojo, ¿eh? Pero primero estuve en blanco Vamos a acabar de entrar por el otro lado Muy probable Paso Sí, por allí He oído por allí Sí, la veo irse para atrás Voy a echar el escarabajo Es Billy el niño Me va a disparar Ah, no Es uno de poncho Está intentando dar al escarabajillo Lo va a reventar al final Y va a silencio ¡Eh, eh! ¡Buah, aquí lo ha mandado! De la izquierda Bueno, sale ahí ¿Dónde? Para detrás ¡Oh, hay otro, hay otro, hay otro! ¡Oh! Nos están rodeando ¡Joder, tío! Lo tenéis pegado detrás ¡Eh, detrás, tío! Te lo acabo de decir No, me lo puedo creer ¡Ah! ¡Ay, dos, 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 dos! ¡Damos puta pena! ¡Dos, dos, hay tío, dos! O sea, ¿cómo ha entrado por detrás alguien? Porque nos estaban disparando por detrás también Buenísima pregunta Pues aquí va a salir buen clip Porque tenéis que ver cómo le esquiva las balas a la muerte Sí, sí, sí Le he visto cómo está esquivando todo, chaval Y yo, madre mía ¿Qué dices? No sé Nos habrán matado Pero no, me voy contento a la tumba Tú, epiquísimo, ¿no? En plan, como De repente le veo Y digo, ¿qué coño hace? Y yo disparando a la otra Y la otra en plan ¡Uh, uh! Disparado, coño ¿Qué haces? Había sacado Había sacado ya el cuchillo Y digo, como cambiara pistola Me va a matar Sí, 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 sí Porque encima te realentizas un poco Tenebroso Y el otro se pone El otro se pone a tirar el escarabajo En plan, con ellos aquí Y yo, pero ¿qué haces? Ya, ya, no, no No, no Eh, pero para la gracia de eso Hice huir a un notas, ¿eh? Eh, pues era un uno Sí, lo vio No Ah, no, que el que me ha matado es el otro Calla, calla, calla Este es el que me ha matado yo Y de raíz, me ha matado Me coge balas, tío Que buenísimo Ah, que no era la muerte Te crea la luz mala Pues era un uno cincuenta y seis, ¿eh? Y no me ha dado ni un tiro No me lo puedo creer Porque, no sé A veces cuando alguien corre hacia ti demasiado Te pones nervioso, tío No sé No sé, se bugea eso Que flipas, tío La peña, no sé Pero, que no ha sido solo mala idea Lo de lanzar el escarabajo Sino que estamos todos súper pegados Y digo, verás Nos van a meter la guerra aquí dentro Ya, nos tiran... Sí, 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 sí Yo curándome Yo curándome y en plan No lo veo tan mal No, no, no vuelvas a tirar Como te voy a sacar un escarabajo En medio del percal Te confisco los escarabajos No, no, te pego un tiro directamente Especies invasoras Queda confiscado Nos salimos ya nenes Ah, vale Pensaba que vamos Todavía a echar una Okidoki A nuestro colegui Cywong Pues nada, gente Yo voy cortando Y nada más Muchachada Nos iremos viviendo Por el Bayou En futuras entregas Cuando dejemos de ser viejos Eso llegará pronto Y desachadito A todo el mundito